¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Hicimos ya lo de Canesiro el último día, Persona 5, y... toca hacer exámenes el miércoles, o sea que nos queda domingo mañana y nadie me ha llamado todavía para hacer nada, pero no... me sorprendería que de repente mañana apareciera alguien así ¡Ey! ¿Quieres irte por ahí a hacer alguna cosa que no sea... que no sea comprar bebidas ni cosas raras? Lo cual me fastidiaría, pero bueno... ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer hoy? Creo que lo vimos ayer, pero ya no me acuerdo... ¿Kawakami? ¿La divina no podemos porque había que hacer la cosa esa de hacer? ¡Hola! ¿O podemos hacer la... esta, ajedrez espacial, como se llame? O sea, Ifumi me lo pone ahí, pero la de... la del Shogi, Shogi, Ifumi. La del ajedrez espacial con normas extrañas... ¡Ah, y Akechi! Aparentemente... El hippie nunca lo miras, es que está en un sitio raro. Y cuando lo doy aquí arriba me lleva directamente al Barrio Rojo, pero no a Akechi y Yoyi, y es nuevo y por lo tanto malo. Y hippie. Y además tiene un maletín con una A. Es raro. También podemos estudiar, limpiar, esas cosas. Curiosamente, ahora podemos llamar a Kawakami para que nos haga café. Pero no podemos hacer que limpie. Vamos sobrados de estudio. Podríamos tener un poquito más, porque ya digo, no sé si solamente va a afectar... A ver... Tener la inteligencia subida, sino también estudiar. Me parece que estudiar también entra como mecánica. ¿Sabes qué? Voy a hacer que Kawakami prepare café. Voy a pedir a Kawakami que lo haga por ti. Total, estábamos gastando dinero, ¿por qué no seguir gastando dinero? El plan tiene que estar cerrado para que Kawakami vaya a limpiar. Los clientes y Sojiro se irán de las cafeterías. Ahora tenlo en cuenta si tienes asuntos pendientes. Ah, por si quieres quedar con Sojiro. No puedes quedar con Sojiro y hacer que Kawakami venga. Que lo haga ella. Llamar a Kawakami cuesta 5.000 yenes, aunque si quieres llamarla... Aún tengo 100.000 más. Así ahorraremos algo de tiempo, llamémosla. Más café es más mejor, más SP. Estudiar antes creo que no afecta. ¿En qué os basáis? No me lo gasten los granos, ¿eh? Me voy a casa, no es problema mío. No lo voy a hacer yo. Hola, amo, gracias por llamar, soy Becky. En el Persona 4 sí que afectaba. ¿Veis cómo me suena? Digo yo que en el 5 será similar, aunque puede que no. Pero esto es tan automático como siempre. Anda, si eres tú, ¿quieres usar servicio a domicilio? Vale, ya mismo voy. Muchas gracias por tu apoyo económico, son 5.000 yenes. ¿Cómo sabemos que esta sabe hacer bien café? Como le gustaría a Sojiro, tal vez. Por cierto, que la Waka Wakami no me va a subir puntos con Sojiro, pero bueno. Entonces solo quieres que te dame un poco de café, ¿verdad? Hombre, si preparas mucho mejor, ¿sabes? Pero hay de verdad guías que dicen eso específicamente. Cuando juego no hubo juego más, no estudio nunca y saco todas las veces el primer lugar. En el Persona 5, en el 4 yo creo que era distinto. En el 4 creo que sí que tenías que estudiar. A lo mejor no hace falta, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? No hay forma de saberlo, es imposible de saber. A ver, quedaremos con el hippie entonces, supongo. A lo mejor me había escrito por el móvil, va, ya da igual. Ah, hoy no es domingo. Ay, las chiquillas también quieren quedar. Asumir que todas las noches quieren quedar las chiquillas. En el 4 es lo mismo, pero... Yo estoy seguro, no sé si fue en el 3 o fue en el 4, que ya teníamos la inteligencia al máximo y una vez no estudiamos absolutamente nada para un examen y no sacamos la mejor nota. Estoy casi seguro de que alguna vez ocurrió. Vamos. Lo recuerdo, pero yo qué sé. A lo mejor me lo he inventado. ¿Fallaríamos alguna pregunta? Creo que no. No sé. Eh, tú. Quiero quedar. Hola, pollece. Buenas tardes. Tengo un rato libre antes de la lesión. Si no estás ocupado, ¿te apetece dar una vuelta? No se va a fortalecer, pero eso ya lo sabíamos. Muy bien, pues en marcha. Parece que Akechi se lo está pasando bien. Parece que charlar de este tema lo motiva. ¿De cuál tema? Y solamente dos puntos, maldito. No tengo tu persona. ¿A que no? ¿Cuál pedías tú siquiera? Justicia. A lo mejor hay alguna forma de asegurarse de que Akechi se lo pase bien. ¡Ay, mierda! Ah, es verdad. Tengo algo que podría gustarle a Akechi. No me he fijado en comprar regalos para la gente. Cuando quedas, porque apenas quedamos con ellos cuando no van a subir todavía. No sé si tengo algo que de verdad le gusta. Conociendo a Akechi le gustará que el regalo resulte útil. Esto es nuevo. Antes no te daban las pistas tan descaradas, yo creo. ¿De qué quería? Un abanico es útil. Ahora hace calor. Despertador ruidoso. Posiblemente. O difusor de escritorio. El despertador. Si no le gusta, por lo menos que se fastidie. Y tendrá que utilizarlo por compromiso de que es un regalo. Y esto, bueno, debería darte las gracias. Venga, tío, es útil. Es útil. Además, no vienes alguna vez. Solamente un punto, ande, que te den. Parece que no he logrado impresionar a Akechi con el regalo. Encima malgastó mi despertador. Hasta luego. Vaya estafa. A lo mejor el lumificador le hubiera gustado más porque está mucho en oficina o algo así. Gracias por la espera. Aquí tienes. Solo un Leblanc. Solo un café. Yo suelo hacer dos. Te has bebido el otro café. De acuerdo, hasta luego. No ha merecido la pena. Vaya día de mierda. Ea, solucionámoslos con unos cuantos exámenes. Sae, ¿me vas a preguntar que por qué duermo por las noches? Esto ya es nuevo. Sí, duermo, sí. ¿Por qué te sorprende? Ah, sí, claro. Historia. Vale. Estás dimensionando el nombre. Ok. Makoto. Ya sabes la verdad. Le he dado sin querer por el automático. Pensaba que... Fallo mío. No tienes ni idea, ¿verdad? O puntos suspensivos. Ups. Makoto. Eso es preposteroso. Si lo que dices es verdad. ¿Es Makoto también corrió de la policía cuando te fuiste arrestado? Sí, ¿por qué no? No te lo diré. Pregúntaselo tú o puntos suspensivos. Obvierais elegir los puntos suspensivos. Lo imagino, pero... Sin querer. Estamos teniendo conversaciones sin querer. Sean las drogas. Puntos suspensivos. ¿Te parece tan extraño? Me detuvisteis en el otro mundo. Más gente puede entrar. Es la verdad. Tómatelo como quieras o más puntos suspensivos. Se nos ha ido la lengua en la primera. No pasa nada. Ya cerramos el boquino. ¿Por qué fabricarías una historia tan elaborada y luego cambiar la culpa a otro lado? Hay dos posibilidades. O sea, simplemente has estado intentando confundirme con tus mentes. O todo lo que has dicho es verdad. O es producto de la imaginación por las drogas que sean psicoactivas. O sea, no tengo por qué mentir. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Esa es el plan. Luego de nuevo, estoy investigando a un perro que coja los corazones. Muy bien. No importa lo absurdo que sea, re-evaluaré mi estancia en creer en ti. ¿Sae? Esto es parte de la historia. ¿Te falta decir una cosa? ¿Sabes que tienes que decirlo? Venga, dilo. Dilo, lo estás deseando. En retorno, diga la verdad y nada más la verdad. Es un problema real. ¿Es aceptable? He hecho un trato con Sae Nijima. Jo, no lo va a decir. Tiene que decirlo. Yo soy tú. Tú eres yo. Tú has adquirido una nueva vaga. Se va a convertir las aguas de la rebelión que se rompen las cadenas de la captividad. Con la nación de la persona de la justicia, he obtenido las aguas de bendición que llevarán a la libertad y a la nueva poder. Ah, juicio, claro, es lo que tiene. Vale. ¿Pensaba que ella tenía tu arcana? Si te digo la verdad. Porque todos estos eventos hasta ahora no han valido para nada. Pensaba que estábamos subiendo niveles todas las veces que nos habíamos encontrado con ella en el futuro. ¿Eh? Lo desbloqueamos ahora, ¿por qué no? No hace falta persona para ella, esa historia. Nos estamos quedando sin tiempo, pues... Será mejor que te sientes cómoda, porque todavía queda. En realidad, debería rephrasear eso. Ellos han targetado a tu grupo primero, ¿no? La identidad de tu enemigo... Es esta. ¡Tun, tun, tun! No tenemos fotos. Incluso sus nombres y identidades son desconocidas. Si lo que me has dicho es verdad, entonces esta cosa de nav que has mencionado no hubiera funcionado en este caso. ¿Cómo los targetaron? ¡Dame todo! Spoilers de Sae Nijima diciendo que le queda poco tiempo, aunque sabemos que es mentira cochina. Tres días para los exámenes. Bueno, cuatro si contamos el domingo. Los ladrones del fantasma han despertado su corazón, ¿no? ¿En serio? Los ladrones del fantasma son increíbles. Entonces, ¿no mola cómo despiertan el corazón de la gente? ¿Y cómo hacen que se arrepientan? Tengo mucha curiosidad. ¿Quiénes son? 35% de probabilidad. Dentro de poco, a lo mejor... O sea, tenemos la... Yo creo que tenemos el mismo nivel. ¿Lo has puesto en automático de nuevo, juego? Me cago en tu calavera. Lo he quitado. Lo he quitado. No sé qué ha dicho. Que vaya, que baje para hacer cosas. ¿Estás ahí? No, baja. No. No, no, no. No, pero... ¿Pero qué es domingo? ¿Qué necesito? ¿Domingo? ¿Qué es domingo? ¡Ugh! ¿Qué es domingo? ¿Qué es domingo? ¿No es cierto? No es muy divertido. Eso fue el que la compañía recomendó para mí. ¿No puede hacer ese comprimiento? ¿No puede hacer? Pero no es eso. ¿Ok? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Seguro que no me escapo a comprar batidos Te lo prometo de verdad, de verdad, de verdad Recibido ¿Te vas a una cita? Vuelve pronto En el menú de configuración debe estar activado el automático Ahora miraré Pero es que en cada conversación que empieza se vuelve a activar Y siempre me la lía ¿Te vas a una cita? Pero si lo quito una vez debería quitarse para todo el día, aunque sea, pero no Es un poco distinto Lavar el cerebro es otra cosa Nosotros arrancamos el corazón de nuestras víctimas y se lo enseñamos Y eso le decimos calima Y entonces les impresiona y se vuelven buenos Supongo que es así como funciona ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Tienes absolutamente correcto? ¿Vamos a preguntar si se va? ¿No pasó algo antes también? ¿Quién fue la otra vez? ¿Vale? ¿Aquí, ese famoso artista? Ah ¿No? 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 Claro que no. Seguramente no. No lo sé. A ver, como ya digo, seguros, seguros no podemos estar. Los ladrones fantasma no están haciendo nada malo, pero Mishima, sin embargo, que fue el sí, definitivamente sí. Bueno, creo que están haciendo bien. Oh, my, mirad el tiempo. Probablemente deberíamos ir a casa. Ah, estás correcto. Gracias por la bebida. Sí. He recibido los reportes sobre el caso de Kanoshiro, pero pensar que los fantasmas de los fantasmas intentaría una idea absurda como la reforma social. Sí, estás absolutamente correcto. No estoy orgulloso con los apoyos generales del público de ellos también. También hay peligro de la metavera estar expulsada con sus actividades continuadas. En realidad, hay una contravergación que le trajo en que parece útil. Es decir, que los fantasmas de los fantasmas destruir a ellos mismos sin nuestra intervención directa. Ah, pensé mucho. Tengo una sensación de que era demasiado brutal para que sea su propia idea. Pero, aún así, creo que vas a través de este tipo de detalles elaborados para destruir a ellos. Suas actividades deberían ser tanto de un asesor para ti. Yo me simpatizo con lo que estás pasando. Bueno, entonces, limpiarlo rápido y ponerlo detrás de nosotros. Sí, una gran asociación como la reforma social es más allá de un grupo como los Thees Phantom. Solo un poco seleccionado son valientes de cambiar el mundo. ¿Y quién mejor que el futuro Prime Ministerio, señor? Si solo los elegidos son dignos de cambiar el mundo mientras miro a través de mi ventana gigante y cuento mis planes malvados. Maravilloso todo. Le falta un gato que acariciar. Sin un gato que acariciar así no es lo mismo. ¿Es Ryuji? Oh no, tío. Por la noche el domingo no, por la noche... Vigilo el local. Estoy por el barrio. Es un secreto. Y a lo mejor necesita también un guantelete de hierro o algo así decir ¡Te atraparé la próxima vez, gadget! O algo de eso. Le falta algo. Es un secreto. No. Pero que... Oye, pero que... Oye, oye, pero que eso no era hoy. No es por eso que estamos aquí. Tenemos que estudiar para finales. ¿Por qué? Pero el batido a lo mejor me daba inteligencia también. Y... Batido... Bueno, batido. Cosa rara. O Yuri o... Es una cosa extraña. ¿Por qué estoy aquí también? Eres uno de nosotros ahora, por supuesto que tenemos que ayudarnos. Estamos en problemas si no nos enseñas, ¿sabes? Es cierto. Yo no necesito estudiar. Pero no quiero... Necesitamos nuestro colágeno, sí. Nos interrumpen los sueños y nos interrumpen el colágeno. Así no hay Dios que mantenga la piel bien. Yo necesito estudiar. ¡Oh, oh, oh! Te lo detengo. ¿Quieres ver quién obtiene los escuelos más altos? Dejamos a esos chicos. No podía preguntar la última vez que estaba aquí. Creo que con que nos presentemos y pongamos el nombre bien en el examen vamos a sacar más nota que él. ¿Quieres una transición a negro? Mejor, sí. Mejor. Eso es terrible. Yusuke y yo también son prácticamente los mismos. Quiero decir, no es tan malo como estos chicos. Es solo algo que nunca se puede meterse con. Es por eso que todos nos convirtiéramos de los escuelos. No es tan malo como estos chicos. Puedes decirnos, ¿sabes? No tienes que ser tan caldo. Eso aparte, ¿Tienes alguna intención de estudiar para los examen? No realmente. ¿Está bien si entonces quiera? No, no. Estoy solo chocando. Por favor, nos enseñe. Lo de las fobias intentas razonarlo. Algunas tienen unos nombres tan raros que... paso honestamente. Creo que es un miedo de los espacios abiertos. No lo escuchas demasiado. Agorafobia, si se dice bastante, la verdad. Pensaba que iba a ser... Hay algunos nombres de fobias súper extraños. Pero agorafobia es común. Agorafobia y te sentencias cortas llanales para mí. Me importa el gramo adrior de. Igual que estudiemos inglés, no es como iríamos utilizarlo en el futuro. Cuando te trata de ejemplo, tu español también es inquieto. ¡Celete! Explaques el sentimiento del escritorio? ¿Qué punto hay en eso? Es imposible, no puedes memorizar todas estas fórmulas. ¿Ves? Hay que hacer chuletas, si es lo que mola. Eh, es verdad. Lo están poniendo en el chat, que ahora mismo no está, pero no sé si ahora mismo interrumpir algo. La fobia a las palabras largas es una palabra larga, lo cual es bastante irónico. Es entretenido. Pero bueno, sí. Una de esas cosas... ¿Por qué no tomamos un descanso? Y ese fue el reporte de seguimiento sobre el suspecto Kaneshiro. Ahora, Akechi-san. Este caso es dicho que sea el resultado de las accións de los espacios de los espacios, pero en realidad, ¿es esto verdad? Considerando como una carta de llamada fue escatada, creo que no hay que equivocarlo. La pregunta es, ¿qué los espacios de 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 los espacios? Si se sienten con el corazón de los espacios, se da miedo a la autenticidad de cualquier confesión. Entonces, ¿es que los espacios de los espacios de los espacios de los espacios? ¿Están fabricando los espacios que no existen? No entiendo, mi espacios de los espacios de los espacios de los espacios de los espacios. No entiendo. Es lo mejor si comenzamos a pensar en eso. No entiendo que nos encontraramos uno en no tiempo. El viento está en nuestra dirección y todo. Me siento que no vamos a perder nada ahora mismo. Bueno, vamos a decidir en eso eventualmente. Tenemos que superar nuestras exámenes primero. Ahora, el tiempo está terminado. Vamos a volver a... Eso me recuerda, la fiesta de celebración. ¿No vamos a hacerlo después de los exámenes? Sí, creo que así. ¿Dónde vamos? Me siento que voy a estudiar mejor si tengo algo que esperamos. El último fue un buffet en un hotel. No hemos ido a ningún lugar desde. ¿Un buffet? ¿Dónde estaría bien? ¡Hey! ¿Qué tal con las fiestas? ¡Un festival de fiestas! ¡Oh, sí! Es esa temporada, ¿eh? Eso suena bien para mí. Es difícil ignorar un buffet, pero... Voy a tomar las bellezas del verano. Aún, me demanda que fieste también durante el festival. ¿Tienes una yukata? ¿Vas a usar una yukata? ¿Vas a usar una yukata? ¿No suena bien un festival de fiestas? Creo que eso también, ¿no? Esto es ya... Una gran idea. En realidad no. ¡Pero hace calor! Los fuegos artificiales es un evento que definitivamente podría estar bien. ¡Pero hace calor! ¡Vamos! ¡Tienes que ser más activos! ¡Todo bien! ¡El festival de fiestas es! ¡Vamos a buscar una buena! ¡Todos estamos de acuerdo! El estudio viene primero, pero... No te voy a dejar si te fallas a ninguna de ellas. ¿Estamos claros? ¡Sí, señora! Pero sí, tienen que haber obligatoria cena de yukatas. ¡Todo bien! ¡El festival de fiestas es! ¡Vamos a buscar una buena! El estudio viene primero, pero... No te voy a dejar si te fallas a ninguna de ellas. ¿Estamos claros? ¡Sí, señora! Fuegos artificiales y yukatas, supongo que es la época... Sí. Es la época inevitable en todas las personas que tienes que ponerte yukatas, por amor de Dios. ¡Ah! ¿Por qué no hemos bloqueado tu móvil? Creo que va cambiando de móvil, rollo, se crea gente especial o algo así. Cada vez que me manda un mensaje o me llama, rompe el móvil. Lo tira o se compra móviles de estos que se doblan, que los puedes romper y tirar una papelera y compra otro o algo así. Para seguir comunicándose con nosotros, maldita sea. He visto un blog peligroso, casi psicótico, nadie habla de ello en el foro todavía. Lo mataré, lo mataré, lo mataré. Espero que se refieran a ti. Solo hay eso escrito, se rumorea que se refiere a su novio. Ahm... ¿Suena peligroso? ¿Eh? ¿Está todo bien? No quiero involucrarme en eso. Mataré a Kien. Necesito más detalles, definitivamente. Eh, está todo bien. Es lo normal. No, lo que ha dicho es muy exagerado. Pero la cosa va peor. Esperar. Resulta que estudia en el Shujin. Cuéntame más. Cuéntame más. ¿Sabes quién es Yumeko Mogami? Está siempre de las aulas... Está siempre cerca de las aulas de la segunda planta. Sé quién es. Haz algo antes de que todo empeore, por favor. Sí sé quién es. Jo... No quiero... Eje, qué oportunidad tan buena para nosotros. Puede que el despertar de Kansiru haya abierto más zonas de mementos. Sí, definitivamente. Por eso me esperaba hoy. Para hacer las cosas. Tendríamos que hablar del tema del escondite, después de los exámenes. Después de los exámenes. Y guarida cosas que ya veré en algún momento. Siempre se me olvida que existe. Planta. Te dimos comida hace poco, así que nada. ¡Ah! Me lo temía, me lo temía. Hemos perdido el domingo. Hemos perdido el domingo. A tomar por culo el domingo. Me cago en... No me dejan hacer nada, mirad. Bajar abajo sí. Ok, a lo mejor no está del todo perdido. No está del todo perdido. Podemos hacer cosas aquí dentro. No está del todo, del todo perdido. Pero no político, no batido, no teletienda. No teletienda. Ahora una novedad sobre el arresto de Canesiro, estafador y líder de la mafia. ¿Por qué siempre los domingos? Es cuando más cosas hay que hacer. Justo antes del arresto había avisos con el nombre de sospechoso por toda la zona. Se han publicado fotos en internet. Según algunos, la prueba... Son la prueba de que los ladrones fantasma existen. Seguimos sin llamarnos así. Poner avisos por toda la ciudad ha sido muy eficaz. Si nos hacemos famosos estaremos muy ocupados. Que podemos leer, podemos ver un DVD, podemos jugar a los videojuegos, podemos limpiar el LeBlanc y esas cosas. O leer, o estudiar, o ver el DVD, o limpiar el LeBlanc, hacer herramientas... Yo que sé, cosas típicas, ver el DVD, hacer... Jugar a la consola esa que nunca tocamos. Pero no puedo salir. El gato me dice, ¿estás cansado o no? Leer. Parece que leer o película. O DVD, vamos. Un estudiar. Leer, entonces. Perdón, Kawakami no, me he equivocado de... De cosa, de esta. ¿Te apetece leer un rato? Terminé una prueba de cerro de ojos porque he leído un libro. Así que no es la primera vez que lo hacemos. Podríamos leer el zorro y así devolverlo y sacar a lo mejor... ¿Cuál es el siguiente? Carmen. El de Anne, a lo mejor. No me acuerdo, supongo que sí. O podemos leer... Conocimiento, palabras de sabios. O... La verdad es que podemos conseguir conocimiento con pensamiento social. Conocimiento con palabras de sabios. O... Un libro sobre Medjet que va a venir a cuento, la verdad. Sub... Secretos del ciberdelito. Imagino que me dará alguna estadística. O me spoileará algo. Hemos visto Medjet y casualmente podemos leer un libro sobre Medjet. Conocimiento, conocimiento o... Leer para ser un caballero, ¿qué significa eso? Encanto, tal vez. Vamos a spoilearnos. Muy bien, me voy a casa. Buenos o malos, nadie está a salvo de la amenaza de Medjet. Parece que en internet también las echan peligros. Gentileza, también puede ser. Ya queda tiempo para leer, sigamos un poco más. Tienes antivirus, presentamos el software más innovador. ¡Ja! Era publicidad todo este tiempo esto. Hemos sido estafados. Te has acabado la amenaza de Medjet. Eran caballeros ladrones que iban a por empresas malvadas, pero ahora son hackers que buscan la gloria. Te parecen un poco a nosotros, los ladrones fantasmas en el que nadie sabe quiénes son. La parte sobre ciberseguridad era complicada, pero seguro que has adquirido conocimiento. Algo me tenía que dar. Pero ojalá hubieran sido un poco más claros. Tres de conocimiento no está mal. Estamos estudiando de formas extrañas, haciendo pasatiempos, leyendo revistas, pero vamos a saber muchas más cosas que lo que nos dan en clase de verdad. Tres puntos no está nada más. Bueno, sea mejor que nos vayamos a dormir. No es sano acostarse tan tarde. Además, los libros suelen dar dos puntos, ¿no? Tres no está mal. ¿O eran tres? Ah, no importa. ¿Cuál será el objetivo de los ladrones fantasma? Hacer exámenes. ¿Van expresamente a por gente mala para despertarle el corazón? Puede que alguien se lo esté pidiendo. Ah, sí, ¿no tenían un foro o algo parecido? No, Mishima no nos representa, aunque nuestro nombre fue Mishima. ¿Qué pasaría si les hicieras una solitud y la escucharan? Pues sería raro, porque usualmente solemos recibir las solicitudes, pero no hacerlas. Luego, cuando vayamos a Mementos. Seguro que no se me olvida. ¿Qué tal estás? Pues mejor que tú, que tienes que llevar un maletín con la letra A impresa para que se acuerden de tu nombre. No esperaba que los ladrones fantasma supresaran a un hombre que incluso la policía tenía problemas. El hecho de que tienen tan mucho apoyo online es muy preocupante. Estoy en la mente desde que los denuncié anteriormente. ¿Cómo las entrevistas de estos días me preguntan sobre eso? Aún, ¿puedo realmente decir que los ladrones fantasma están en el lado de la justicia con este ejemplo? Siempre, los pantalones cortos siempre. ¿Qué quieres decir? Deja hablar a la gente. Ah, deja hablar a la gente en plan que hable, no te debería importar, no te afecta realmente. Lo dice en ese sentido. No, que dejes de hablar y a lo mejor dejes que los otros hablen. Que te gusta mucho hablar. Es más, que hablen, que digan lo que quieran. Hemos dicho pocas cosas, la verdad. Supongo que ese fue un modo incorrecto de expresarlo. Estaba investigando las incidencias mentales. ¿No piensas que es similar al cambio de corazón que los tíos fantasma están haciendo? Hmm. Ahora que lo pienso, sus actividades miran los casos de deslizamiento mentales con la cantidad de víctimas. Es imposible no ver una conexión allí. Ah, perdón. No quiero que te tarde. Te veré de nuevo. El tren viene cuando viene, o sea... Ah, hay que comprar refrescos. Uf, hoy está incluso más lleno de lo normal. Luego tengo que meterme en opciones a ver si puedo cambiar eso. Damos paso a las noticias de hoy. La mafia de Shibuya se delata. La confesión del líder ha conducido al arresto de varios miembros clave. Un accidente causa estragos. Confirmada la muerte del conductor. El número de víctimas se eleva a 4. Ocio en Tokio. Ven a los fuegos artificiales el 18 de julio. Ok. Después de los exámenes y antes de los fuegos artificiales... ¿Cuánto tiempo duran los exámenes? Incienso mierda, es verdad. Porque los exámenes... Durarán hasta el 18 de julio, probablemente. Gracias a Kakanesiro... Joder, pues hoy vamos a tener que alegrar el live stream porque va a haber mucho evento. Gracias a Kakanesiro ha cantado, la organización se ha derrumbado como un castillo de naipes. Jejeje, cada vez somos más famosos. Ok, tenemos que hacer la ruta de los refrescos y poner incienso a la persona. ¿Tú otra vez? Oye, queda conmigo, o la del lazo. La del lazo sería interesante, que está a punto de llegar al nivel 5. Se supone. ¿Los exámenes estáis estudiando? ¿Estáis estudiando? De cine estudiando. Sé que a algunos os gusta estudiar por la noche, pero no lo aconsejo. Afecta a la memorización. Por cierto, ¿sabes la diferencia entre la memoria a corto y a largo plazo? ¿En qué curso estamos? ¿Primero de primaria? Los recuerdos a corto plazo son más volátiles. Más contextuales. Los recuerdos a largo plazo se retienen mejor, ¿no jodas? ¿En serio? No lo sabía. Ahora no puedo ver a esos dos tíos que están literalmente en diagonal delante mío. Porque los dos, sé que ahora son los dos. Al haberlo visto por delante, sé que los dos son el protagonista del 4. A corto plazo se trabaja a contrarreloj y solo se logra memorizar unas 6 o 7 ideas. Pero la capacidad de celebrar a largo plazo es inmensa. Algunas teorías apuntan a que puede ser infinita. Infinito no hay nada. ¿Qué tal tú? Vale, polleces, ¿tú qué opinas de todo esto? Los recuerdos a corto plazo solo permanecen unos segundos. Dicho esto, son a corto plazo. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Durante cuánto tiempo crees que podemos conservar recuerdos a largo plazo? Indefinidamente. Ya has dicho que puede ser infinita. ¿Tú eres tonto? ¿Soy tonto yo? ¿Somos tontos todos los de la clase? ¿O es el sistema operativo entero? El sistema educativo, quiero decir. ¿Así que quieres saber cuándo tiempo se mantiene los recuerdos a largo plazo? Esta es complicada. ¿Qué es la memoria a largo plazo? ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que hacer una respuesta múltiple? ¿Recuerdos de vocabulario? ¿Recuerdos que duran mucho? ¿Recuerdos de toda la vida? Dos de estas se solapan. Un recuerdo de toda la vida dura mucho. Además, Dios ni siquiera es profesor, es el médico. ¿Que duran mucho? Sí, algo así, algo así no. Exactamente eso, es su definición. En fin, que se guardan mucho tiempo, la pregunta es ¿cuánto? Maruki dijo algo sobre la cantidad de recuerdos que se almacenan, no algo como que es ilimitada. Somos tontos. Somos tontos. Somos todos tontos. Pero de baba. Dos o tres. Un máximo de diez. Infinito. Sí, hace falta hacer tres preguntas para resolver esta pregunta que nos ha dicho. Sí, teóricamente se dispone de espacio infinito, deberían poder retenerse tres días máximo. Cinco minutos, para siempre. Además, las opciones son además ridículas. ¿Qué es esto? ¿Qué? Para siempre. Sí, yo también lo creo, ya. Hemos tardado como cinco minutos en contestar la pregunta. Parecemos los más estúpidos del mundo ahora mismo. Ya ninguna cosa que respondamos va a estar bien. Después de haberlo pensado tanto. Eso es, los recuerdos a largo plazo nunca desaparecen, y espero borrar esta parte de mi memoria. Espero que esto se quede en los recuerdos a corto plazo. Toda esta escena. Correcto, estoy impresionado. Es decir, la información retenida a largo plazo no desaparece nunca. Pero hay cosas que de verdad sí que puedes olvidar... No sé, ¿qué más da? Los recuerdos a corto plazo pasan a la memoria a largo plazo mediante la reiteración. Sería genial grabar todas las respuestas en la memoria a largo plazo, ¿eh? No todo es posible. Ya, pero la memoria a corto plazo creo que se accede más rápido a ella. De todas formas, es más eficiente. O algo así, tengo entendido. Puede que sea mentira, puede que me lo haya inventado. ¡Qué listo es! No me lo esperaba. Puede que no sea tan malo. Todos, todos, todos. Somos todos especiales. ¡Hoy estás en racha! Creo que el instituto este con tanta fama, tanta fama no debía de tener. Creo que nos han contado una milonga y nos la hemos creído. De que este instituto es prestigioso y no sé qué más. Pero las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Hincad bien los codos y todo irá genial. Sí, los recuerdos nunca se van del todo. Eso significa que en algún momento recordaré mi pasado, ¿no? Sí. 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 Los finales acaban el 16, así que tenemos un día para ir a Mementos, posiblemente. El 17, con suerte, podemos ir a Mementos. Me gustaría terminar los exámenes, ir a Mementos y entonces ya hacer la escena, porque va a haber escena y evento y esas cosas, de ir a celebrar las cosas de celebrar. Y es domingo. Pero si es domingo, puedo primero comprar el refresco y eso, y luego ir a Mementos, con un poco de suerte. Ya veremos. Los finales acaban el 16, así que etcétera. Si los exámenes acaban el 16, y empezamos el 13, son tres días solo de exámenes. Pensaba que eran una semana entera. ¿De qué estáis hablando? Del Festival de Fuegos Artificiales. Sí que te das prisa para buscar ese tipo de cosas. Increíble, Ryuji. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Ya lo haré mañana. Tío, estamos por la tarde solo. Eh, estamos en medio de la clase. Habla de estas cosas más tarde. Ya, ya. Hey, ¿estás escuchando? Oye, polleces. Otra vez, tío. Te la esquivo siempre. Oye, presta atención. ¿Así escuchas a los demás cuando te hablan? Normalmente sí. Aunque usualmente miramos por la ventana, no al móvil. Percibo un instinto homicida. Esto ha salido muchas más veces que en el 5 normal. Este evento de esquivar la tiza me salió a mí menos, yo creo. ¡Hala, qué cinta más épica! Esto ya lo hemos visto, vamos. Es flipante que haya esquivado el lanzamiento de Ushimaru. ¿Es un ninja o qué? Bueno, venga, sigamos. No tiene que ganar patizas. ¡Hala, toda la clase está pendiente de ti! Tu encanto seguro que ha subido. Si son estadísticas gratis, estadísticas gratis que son. No me parece mal. Estamos más cerca de comer hamburguesas. ¿Va aumentando la dificultad cada vez? ¡Hola! No recuerdo esta escena, estamos... ¡Anime R! Me llaman. La R es de refrigerio que me quiero tomar cuando vayamos a casa, cuando llegue. ¿Vas a casa? ¡Qué raro se me hace verte a estas horas! ¿Al salir de clase? ¿Entro y salgo de clase a la misma hora que todos los demás? ¡Ay, mierda, los refrescos! Claro, debe ser por eso. Usualmente tendríamos que estar corriendo a estas horas. A comprar refrescos como locos. Ah, ahora que caigo. ¿Recuerdas las sesiones de orientación del Dr. Maruki? Sí. Están en pausa. Pues se está haciendo famoso. Había gente de camino a la enfermería cuando yo salía de Disty. Yo es que no puedo ahora mismo quedar con él. Lo haría si pudiera. Los profes dicen que su trabajo aquí ha valido la pena, pero yo creo que su popularidad se debe a otra cosa. A lo mejor debería indagar sobre el tema. No uses la revista. No te pongas con la revista de nuevo. No funciona. Se te ve a la legua. ¿No es mal momento? ¿Y el estudio? Tienes ganas de seguir espiando a la gente. Te gusta demasiado, aunque no se te da muy bien. La verdad. ¿Y el estudio? Mira, no es lo que... Toca cuando llegue a casa. Es mi rutina diaria. Gracias por preguntar, pero ¿cómo lo llevas tú? Después de la clase de hoy creo que me he vuelto más tonto. ¿Qué hay o no? ¿Festival de Fuegos Artificiales? Depende de las notas que saquemos, ¿sabes? Sí, Ryuji, maldita sea. Te maldigo. Qué broma. Pero tú estudia, ¿eh? Te voy a comprar... Te voy a comprar más exámenes de práctica de camino a casa. Hasta luego. Ah, venden exámenes de práctica... Para el nivel distinto. Hombre, claro. Vas a entrar a la universidad este año. ¿Tiene sentido? Ok, es verdad. Estás en tercero. Ok, ya sabía yo que algo se cocía. Toda esta escena era nueva. Tenía que haber algún lazo rojo en alguna parte. ¿Polleces? Ah, esto tiene voz. Igual aquí. No tengo práctica de club hoy. Eso me recuerda. Hay algo que quería reportarte a ti. ¿Era ahora un buen tiempo? ¡Ja! ¿Nivel 5? Ok. Pero mis refrescos... ¡Claro! Tengo tiempo, no puedo negarme, no puedo negarme. Las decisiones con esta tía son un poco raras. Sí. Ok, ¿qué? Demasiadas cosas nuevas. Hace mucho tiempo, Akechi-san. ¿Os conocéis? ¿Os conocéis? ¿Tenéis un pasado común? Porque creo que ni todos los lazos rojos del mundo te van a salvar de esta, como te llames. La del lazo. Ah, eso lo explica todo. Sí, y te habrás hecho... No sabía que la conocías también. No sabía que la conocías también. Estáis a lo mejor un poco en medio de Akechi. ¡Es amiga mía! Nunca me había fijado el mural ese que había ahí. Jamás. Con el sol y la luna y todo eso, y las personas ahí haciendo cosas hippies. Ese ángulo de cámara normalmente no lo vemos. Aunque puedo verlo. ¿Cómo es que no había visto ese mural nunca? ¿Nivel 5? No hay nada que mantener en secreto, así que podría serlo ahora mismo. ¿Y acerca de esa competición de luna que mencioné a ti antes? ¡Estoy elegida ser nuestra representativa de club! ¡Uh! ¡Enhorabuena! Lo has conseguido. Pero si esto no es el número 5, dámelo pronto, eh. Que esto tiene que darme puntos. Pero... Nunca dudé que te iba bien. Toda la última escena de... ¡Uh! Soy un fracaso, no sé qué! Fue un poco de la nada. Enhorabuena. Esto solo me parece como el principio para mí, pero... ¿No es el equipo de club considerado bastante prestigioso? Y tú eres su representante. Debo decir, eso es extremadamente impresionante. ¡Gracias! Lo haré mi mejor para hacer a todos muy orgullosos. Te estaré orgulloso también. No es Volleyball. No es Volleyball. No nos interesa. Solo nos interesa el mejor deporte del mundo. Efectivamente, el Volleyball. Ah. Tengo una idea. Desde que todos los tres de nosotros estamos aquí, ¿por qué no vamos a ir a un lugar como grupo? P-Pero los refrescos... Podemos llamarlo nuestra pequeña celebración para el suceso de Yoshizawa-san. ¡Esto sería maravilloso! ¿Eso funciona para ti, Senpai? Eso se termina. ¿Te preocupes si yo elegí el lugar? Hay un maravilloso pequeño café que sé de mí. No elijas tú, tío. Siempre nos llevas a los sitios donde no hay placenta. ¡Necesitamos placenta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al camino! ¿Yoshizawa-san? ¿Tienes bebidas frescas, incluso en el verano? Tengo que evitar que mi cuerpo se quede demasiado caldo, ya que el carne se va muy pronto. ¡Tienes bebidas frescas! ¡Suscríbete al camino! 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 ¿Y tú que has pedido, Akechi? ¿Eso no es verdad? Siento que me han mentido. Había preferido no saberlo. ¿El qué? ¿Que Akechi es un zampaboyos? ¿Pero es mentira? Siento que me han mentido. Presente a uno en una luz favorable no es nada sorprendente. Lo más sorprendente es lo que pareces inocente. He estado preguntando, ¿cómo se conocen a los demás? La clase de estudios sociales visitó el set de un show de televisión que apareció en. Ah, es cierto. En el segundo año tengo que ir a una estación de televisión. Mientras estos dos hablan que conste en acta que el protagonista parece que está mirando a Akechi, pero no está mirando a Akechi. Está mirando hacia atrás suyo realmente. Está ignorándolos muy fuerte, yo creo. Esa no fue la primera pregunta que me hiciste. Si lo recuerdas, de verdad, esa no fue la primera pregunta que me hiciste. Pero vale. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando en el caso de que en realidad existen? ¿Sí? Admito que la asistencia de otros en necesidad es un acto realmente grande. Pero simplemente no puedo agree con sus métodos. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando por qué? ¿Estás mirando que la existencia de Akechi no va a ser beneficiosa a la sociedad en el largo plazo. ¿Cómo así? Bueno. Bueno, por ejemplo, cuando alguien está enfrentado con un problema para sobrevivir, creo que necesitan hacerlo de ellos mismos. Tener ayuda de otros es totalmente bien, pero en el final, necesitan la iniciativa de una persona para realmente crear un cambio de duración. Si la sociedad se basara en un sistema de seguridad, como los guerreros de los guerreros, me preocupo de que las personas dejarían de hacer un esfuerzo consciente. Por supuesto, esto depende de cuánto severo el problema es, y es inacurado aplicar generalizaciones a una toda la población, pero creo que una sociedad donde todo el mundo simplemente deja las cosas a los guerreros de los guerreros, no duraría mucho tiempo. Sin embargo, la chispa de la revolución la tiene que iniciar alguien, de todas formas, también. Así que... No se equivoca. ¿Qué postura tan singular ha servido de ayuda? Muy psicológico todo esto. No sé, a mí lo que me gusta es llevar la contraria por llevar la contraria. A toda la lógica se le puede sacar siempre algún defecto o buscar otra posición contraria. Que técnicamente tampoco es... Es equivocada. ¿Ha servido de ayuda? Ok, no sé por qué, pero vale, sí. Me gusta jugar al abogado del diablo, ¿qué quieres que le haga? Te estaré animando. Tú puedes. Ah, competición de deporte. ¿Esto se parece un poco al enlace social del chándal del Persona 3? Ahora que lo pienso. Te estaré animando. Uh. ¿Habrá una competidora tuya con otro lazo mejor y más grande que también acabará siendo un enlace social? Porque entonces sí que es como el del Persona 3 definitivamente. Habrá otro con otro chándal. Pero no, esta vez será lazo. Ok, escenas nuevas. Que ni siquiera me han dado puntos. Espero que suba Kasumi automáticamente. Aunque si sube Kasumi tendrá que ser en el... Tendrá que ser en el festival este de verano. Por eso a lo mejor tiene solo 5 puntos, porque teníamos que... Quería el juego asegurarse de que llegáramos... Antes... De verano, tal vez. Veo que has estado estudiando con tus amigos, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Aquí no había nadie, nos hemos dejado algo por el suelo, ¿a que sí? Suelo limpiar yo, pero se me olvidó. ¿Cómo lo sabes? No os me escapa ni una. Soy el dueño de este rugal, ¿recuerdas? Solo con un vistazo puedo saber lo que pasa. Oye, fuera de aquí. A lo mejor si estáis vosotros no aparece en los pasatiempos. El accidente de esta semana, de esta mañana, ha sido terrible, han perdido el control otra vez. Eso he oído, el conductor estaba actuando de forma extraña. ¿Cómo demonios seguimos cogiendo el metro después de tantos accidentes? Nos jugamos la vida, todos los días. Puede que haya afectado al vicepresidente de nuestra empresa, la oficina va a ser un caos. ¿Cuándo van a acabar estos accidentes tan raros? Ya no estoy... Ya no me siento seguro conduciendo. Ah, no ha sido un tren esta vez, ha sido un coche o algo. Sí, es verdad, cuatro muertos, conductor muerto, es verdad, sí, lo dieron por la tele. Gracias por el café, lo dejo aquí, lo que le debo, jefe. A continuación, novedades sobre el accidente ocurrido cuando todos estaban pendientes de Canesiro. A las ocho de esta mañana, un vehículo perdieron control en un accidente y se han cobrado cuatro vidas. Pensaba que fue ayer. La policía fue a presentar cargos contra el culpable del accidente por las muertes de las víctimas. El hombre en cuestión no tenía antecedentes de enfermedades y era conductor de Goodness Food. Tienen que conducir también desnudos, a lo mejor. La ropa les impide... Los roces les impiden concentrarse en la conducción bien. Si es que no puede ser. ¡Qué mierda de los accidentes! Más vale que conduzcas con cuidado. Ah, te conduzco a ti y te estampado contra la pared alguna vez. Ok, ¿qué podemos hacer hoy? No mucha cosa, aparentemente. Ifumi está. Ajertes espacial. La reportera sube de nivel. Y eso es todo. Estudiar, refrescos... La planta está, la planta la dimos ayer. Tenemos que ir a por Kaguya, es verdad. Pues hagamos la ronda de los refrescos, de hecho el primero está aquí, y luego decidir con quién ir. Ahora es cuando... Más refrescos es más mejor. Creo que, con la habilidad de hacer cafés, creo que la ronda de los refrescos va a terminar en breves. Porque por ahora nos sobran refrescos. No nos han hecho falta todos los refrescos, la verdad. Perdón. Pero por ahora, sigamos haciendo la ronda de los refrescos. Pero ahora mismo vamos bien de... PE. Si así es como quieren llamarlo, aunque estarían equivocados. Ah, mierda. No es domingo. No pudiera comprar la carne esa extraña. Si hubiera sido listo y hubiéramos ido a quedar con Oya, podría haber venido a este sitio el último lugar. Pero bueno. ¿Han bajado de precio las bebidas que no son de PE o siempre han sido más baratas? A nadie le importa, no tienen PE. Me falta el de clase, pero no voy a poder ir a clase por la noche, ¿a que no? Podemos quedar con las crías también, por cierto. Crías... Ajedrez espacial... Puedo ver al traficante a ver si estuviera, pero de noche hay demasiada gente. Ah, pues sí que está. Anda, justo a tiempo, chaval. Como es verano, me apetece comer soba reconfortante. Te puedes encargar, no creo que la tenga. He oído que es una oferta limitada, pero ni idea de dónde viene. Menos mal que te tengo a ti, ¿no? No te supondrán poner el mar. A cambio te daré una espada de coedo, pues suena interesante. No hagas esperar mucho a mi cliente, ¿no has dicho que era para ti? Ah, ¿sabes qué? Ya que estamos aquí... Voy a comprar un par más de enciensos mágicos. ¿Por qué no? ¡Un momento! Combinados, ¿eh? Fuerza y magia. O magia y suerte. O magia y resistencia. Me gustan todas. Oh, Dios mío, puedo comprar hasta tres. ¡Ah, mi dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mi dinero! Me duele el dinero, pero el de fuerza y magia está muy cheto. Son las dos estadísticas buenas. ¡Ah! De las otras solamente podía comprar dos. ¿Por qué de estas puedo comprar tres? Con eso me vale. Con eso me vale. Podemos buscar dónde está si quieres. Buscarlo si quieres, pero... Me tengo que acordar si no lo hacemos hoy. Y va a ser complicado acordarme. Eh... Buscar dónde está que era sopa... No sé qué mierdas. Relajante o algo así. Reconfortante. Si lo podemos, lo compramos. Y si no, pues no pasa nada. A lo mejor las tías de publicidad de la clase me chivan dónde está. Con un poco de suerte. ¿Con quién quedamos? Porque creo que no voy a poder ir al instituto, así que... Técnicamente puedo, pero ya iré mañana. Eh... Me he dado cuenta que no había puesto el chat en todo este tiempo. ¿Podemos llegar con la reportera, con las chiquillas o con... 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 Con quién? ¿O con ajedrez espacial? La sopa está en Shibuya. ¿En el mercado subterráneo? Kabuya, lo primero, joder. Si he comprado el incienso, aposta. Oya, olla... Reportera, ahora voy a por la reportera. Primero esto. Que se me ha olvidado que necesitamos más drogas en nuestras personas. Más drogas es siempre más mejor. La estamos chetando cuando no le hace falta chetarse, pero ea. Anda, pijo, que el ámbar gris que no sé dónde conseguimos sube dos puntos en lugar de un punto. Y esos son los que he gastado, espero. No, he gastado todo lo de magia. Bueno, pues... Toma un punto de cada. Veint... Treinta ya, no está nada mal. Quizá deberías quitarla porque con eventos podemos perderla. Nah, que es lo peor que puede pasar. Juguémonosla. Cuando hacemos exámenes por el día, por la noche deberíamos poder técnicamente venir a recogerla. Espero. 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 Ah, que es lo peor que puede pasar. Debería haber alguna medida preventiva para evitar que ocurra eso. Espero yo. Eh... Reportera. Y a lo mejor me ha hablado por el móvil, pero se me olvida mirarlo. Un poco como en la vida real. ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué? Aquí estamos. Vienes mucho por aquí, segunda vez. Y una vez trabajé... No, tercera vez. Y una vez trabajé para ti, no te puedes quejar. No, es que me importe, pero no te metas en líos. Eh, líos, voy a ir con esta. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar de nuevo? ¡Ah, ahí está! Ya estaba ya pensando. ¿Que dónde estaba mi informante? ¿Hace calor? Por cierto, la gente está emocionando con los ladrones fantasma, tus favoritos. Tampoco es pa' tanto, o sea... Somos miembro de los ladrones fantasma y la verdad es que me haría más emoción tener un club social en la... En el instituto, no te voy a mentir. Pero fíjate, no podemos. ¿Ha sido algún cotillo bueno? Ya tengo... Ya mismo tengo una entrega. Y no tengo nada. Siéntate, anda. Gracias a la persona de flauros, etc. Venimos por Lala, definitivamente. De verdad, parece que tienes información de la buena. Quiero todos los detalles del incidente de Camosida. Camosida a estas alturas, Canesiro, es lo que mola ahora. Bueno, yo voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte. Logro normal que me haga un lío con los nombres. Ya veo un tablón de anuncios, eh. Sí, y por algún motivo, la tarjeta de visita tenía mucha menos calidad que las de después cuando atacamos a un artista. Digo, atacaron. Con que el aviso de Camosida fue diferente. No menciones eso. Eso sí que es una exclusiva, normalmente ese tipo de cosas no salen a la luz. ¿Tiene fotos o vídeos de eso? Es un instituto, por supuesto que tiene que haber fotos de eso a casco porro. ¿Cómo puede ser? Es un secreto. Había alumnos de instituto. Cuando eso ocurrió con móviles. Mira Facebook o Twitter o lo que sea. Seguro que está. ¿Por qué lo preguntas? No. Puede que Mishima... Quiere fotos de Spiderman, lo sabía. Ante la duda, fue Mishima. Genial, tienes buenos contactos. Buenos, buenos... Mishima es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Aunque la opción de dejarlo la verdad es que no existe, tienes que tomarlo obligado. Y ese es mi problema. Pero de verdad, los ladrones fantasma de corazones... No, no fue idea mía. Son a niños jugando en un parque, no luchando por la sociedad. Van de superiores, pero no sé... Yoshi merece mucho la pena. ¿Qué no merece la pena? ¿Y qué pasa con su justicia? ¿Qué pasa con sus pantalones cortos? ¿Pantalones cortos robar corazones? Sí. Pero a la moda, joder. Ah, eso sí que tiene gracia. ¿Crees que son unos virtuosos? En mi trabajo no hay mayor señal de engaño que la benevolencia. Ya sabes, como los actos de una asociación benéfica o los criterios de un premio de la paz. Lo mismo pasa con un ladrones fantasma. Algunas cosas hay que cogerlas con pinzas. Venga, no seas aguafiestas. ¿Por qué? Es la verdad. Otra vez, antes eras más positiva. Ay, cállate ya. El pasado me importa un comino. Dame sushi. ¿Tenéis sushi aquí? No nos queda. Oye, ¿por qué no vuelves a hablar de política? Imposible. Me han pasado al departamento de cultura y entretenimiento para siempre. ¿Los ladrones fantasma somos cultura y entretenimiento? ¿A qué pretendemos engañar? Somos entretenimiento, definitivamente. Vaya mierda de empresa. Quiero decir que ya han pasado más de un año desde el incidente. Con lo del incidente me refiero a cuenta, cuenta, cuenta. Arrima la oreja, protagonista que te gusta mucho. No digas nada más, no viene, no tiene nada que ver con mi fuente. Ah, lo siento. Joder, se me está pasando el pedo. Lléname la copa, Lala. Ah, mira que eres cría a veces. Oye, ¿quieres beber algo? Si quieres, bebe de mi copa. Ejem. Que le cierran el negocio. Joder, si lo estamos... ¡Hala, vaya cara has puesto! Bueno, ¿por qué vienes a un bar si no puedes beber alcohol? Porque tú me haces venir aquí. Me gusta el ambiente. Me gustan las pistas. Es para el artículo. Háblame del incidente. No me gusta el ambiente. ¿En serio? ¿No? Venga, hombre. Nos lo ponen a huevo y luego no... Ok. No, ahora ya es tarde. Háblame del incidente. No te preocupes por eso. Que sí, me gusta el ambiente y guiñarle el ojo a Lala. Joder, pero si es que no, no las cogís al vuelo. Soy periodista y tú eres mi fuente. No tenemos por qué hablar de ese tipo de cosas. Bueno, al menos sé que me vas a hacer de utilidad. Al menos el otro fantasma no me interesa en nada, pero sigue informándome, ¿vale? Siento que el vínculo con ella se está fortaleciendo, pero no he visto un triste punto. A lo mejor al principio. ¡Ugh! Esto va a costar. ¿No? ¿Ventajas? Ya. ¿Por qué tardas? ¿Por qué no tardas tanto, Lala? ¿Y mi bebida? ¿Qué pasa? Eres más lenta del caballo del malo. No queda nada. Cierta periodista borrachuza ha acabado con todo. Con todo, con todo. Lo del sushi me lo creo, pero... ¿Y no puedes ir a comprar más? Yo te esperaré siempre. ¿Qué es broma? Ok. He despertado el interés de hoy ya con las historias sobre ladrones fantasma. Ah, siento que mi encanto ha aumentado. No tiene nada que ver con nada, pero vale. ¡Lala! ¿Qué estética tiene este bar? Porque hay dos maracas ahí abajo. No me había dado cuenta. No pensaba yo que esto fuera hawaiano ni nada por el estilo que encajen las maracas. Hasta luego. No olvides darme más información interesante. Sí, sí, sí. Esto me parece que la siguiente no va a subir de una. Y solo va a ser el nivel 3 y ni con esas. ¿Has oído que mañana hay un festival de verano en Odaiva? Pero los exámenes, tío. Alumno amante de la carne y alumno amante de las verduras. ¿Cómo sabéis eso? Solamente de un vistazo, si ni siquiera tienen cara. ¿Un festival de verano? ¿Cómo come la gente tanta grasa con este calor? Tío, es que no lo pillas. Comemos tanta carne precisamente porque hace calor. Vamos a verlo, anda, que te invito a un pincho. ¿Un festival de verano? ¿Tendrán ternera de la buena? Será que tú comieras más de pescado. Primero de verano en los finales. Cuando acaben estaremos de vacaciones. Hasta que Medjet. Una vez más por los viejos tiempos. Me encanta que los ladrones fantasmas salgan en las noticias. Por ahí vienen. Se han vuelto muy populares desde lo de Camosida. Y pensar que la leyenda empezó en nuestro instituto... ¿Tendrá frase nueva? Adiós, loca. Y pensar que su leyenda empezó con nuestro instituto. Es como si formáramos parte del grupo. Es como si lo supiera todo el mundo y eso es malo para nosotros. ¿Y a quién le puede parecer mal lo que hacen? La policía debería aprender cómo se castiga a esos adultos corruptos. Adultos, hace mucho que no hablábamos. Oye, ¿tu compañero de paseos antes no era otro? ¿Por qué ahora es el protagonista del 4 pero con cara un poco más como de triste? Está integrándose en todos los... En todos los aspectos de nuestra vida diaria. Te lo digo yo. Y cada vez hay más. Es como el tío este de Matrix. Es como el agente Smith. Va asimilando a los NPCs. Los desámenes están al caer pero la gente no para de armar alboroto. Tras el arresto de Canesiro están los ladrones fantasma y el grupo misterioso que despierta corazones. Si no recuerdo mal hubo rumores parecidos cuando lo de Camosida. Ayudar a los débiles y aplastar a los fuertes. La leyenda del caballero ladrón modernizada. Me vas a hablar de mí mismo, ¿a que sí? En nuestra larga historia el caballero ladrón aparece fugazmente en épocas de conflicto. Ahora mirad esta imagen. ¿Polleces? La imagen representa los últimos momentos de Ishikawa Weemon, aunque la verdad es que no se sabe exactamente cómo murió. Hay dos versiones populares. No sé si me lo van a explicar aquí, pero ya lo veremos. No se sabe si realmente existió, de hecho. No se sabe si es realmente un personaje histórico o era más leyenda que personaje histórico. Hizo algo durante la era Sengoku que provocó que él y su familia lo sirvieran hasta morir. O por lo menos no sé, es lo que yo creo que... no sé si es cierto. ¿Sabes qué hizo? Robar los cuartos. Se metió en una pelea. Hacer de misionero. Braude. Robó. Hay dos versiones, aunque no sé si me lo van a preguntar ahora. Así que luego lo cuento. ¡Eso es! Ishikawa Weemon es el ladrón más famoso de todo Japón. Es muy popular y hay quien lo tacha de ladrón caballero. Eso no es tachar, es calificar. Por cierto, de su nombre viene el baño Goemon. Ah, no sabía que... Solo robaba a los ricos y poderosos y se los daba a los pobres. Las hazañas de Goemon están documentadas de muchas formas, ya sea en Kabuki o novelas. De hecho, tiene ese aspecto y el aspecto de la persona de... El aspecto de la persona de Yusuke tiene el aspecto como de intérprete Kabuki. Y ya está. Es súper famosa supuestamente la historia de Goemon en actuación Kabuki. Se los representa prácticamente a Goemon como Kabuki porque es tan famosa allí en Japón. El... El este, la obra Kabuki de... De la vida de Goemon. Las hazañas de Goemon están documentadas de muchas formas, ya sea en Kabuki o novelas. Vaya, ¿en serio? ¿Va a hacer isto y todo? ¿Eso es toda la pregunta? Entonces, hay dos versiones de cómo... De cuando le quema a Goemon. Eh, le robaba... A... Joder, se me va a olvidar el nombre de nuevo. A Hideyoshi Toyotomi. Particularmente, se supone. Entonces lo atrapó cuando ya consigue atrapar a Hideyoshi a... A Goemon le... Supuestamente le quemaron vivo. Y... A su familia. Y a su hijo. En una de las versiones. Lo aguantaba encima suyo para que no... Para que no hirvieran hijo... Hirvieran... Eh... Vivo al hijo. Y en otra. Lo ahogaba y se ponía encima del hijo. Para que él muriera antes. Para que muriera antes el hijo. Y sufriera menos. Supuestamente. Pero al fin y al cabo era inevitable. Vaya debe ser un genio si has podido responder una pregunta semejante. Eh... Estos puntos ahora mismo no hacen nada para nosotros, pero... Estamos estudiando. Sin embargo no se sabe a ciencia cierta si Goemon fue o no un caballero ladrón. Por la rebelión contra Hideyoshi, cuya campaña fracasó. La propaganda del estado... La propaganda del estado para manchar su nombre. El caballero ladrón Goemon puede ser solamente una ilusión creada por distintos motivos. Ah, sí, van a explicar un poco esto. En realidad la mayoría de ladrones seóricos de la historia suelen surgir de esta manera. Aseguríamos no hace que la gente no cree que somos solo una ilusión. Pero antes... Tienes que estudiar para los exámenes que empiezan mañana. Estamos en ello. Bueno, en ello. Eh... ¿Hola? O sea que sí que vas a estudiar... ¿Vas a espiar a este? ¡Adelante! Ah, Terence Gemma, la presidenta del Consejo Estudiantil, ¿no? ¿No has venido nunca aquí? ¿Todavía? ¿Con los problemas que has tenido de investigar y cosas? Siento venir sin previo aviso. No pasa nada. Todo el mundo puede pasarse cuando quiera. ¿Y no está esto lleno de gente que los exámenes son mañana? Sé que escuchar sesión de orientación pone nerviosos a muchos, pero no te preocupes. Ah, mía, son las mismas galletas que el otro día. Le he puesto las mismas galletas. Y el mismo café. Ya que era la presidenta del Consejo Estudiantil, preferiría que no te obligaran a venir. No. Me aconsejaron venir, pero no... Lo habría hecho, aunque no me dijeran nada ya, pero por tus motivos. Seguro que en la bolsa tienes la revista esa para espiarle a ciegas. Es que... Makoto... Bien. Bien, me alegra oír eso. Por favor, espero que mi presencia no sea una molestia. Puedes hablar conmigo de lo que quieras. De acuerdo, eso haré. ¿No es al revés cómo funcionan estas cosas? ¡Ja! Parece que aquí la consejera seas tú y no yo. Notas inmejorables, comportamiento ejemplar. Vaya, parece que eres la estudiante modelo perfecta. No. En realidad todo lo contrario, soy un desastre y siempre dependo de la ayuda de los demás. Pues a mí me lo habías colado. Aún así, aceptar ayuda no es malo. De hecho, tener a gente que quiera ayudarte es algo bueno. Claro. Posición defensiva. Últimamente siento que nada me sale bien por mi cuenta. Es que eres una inútil. ¿Has metido la pata en algo? Sí, pero nada importante. Ahora tengo más que claro que asumir una carga mayor de la que debería es una mala idea. Parece que tienes un sentido de la responsabilidad muy maduro. Esa puede ser la razón por la que todos, incluso los adultos que te deberían proteger, dependen de ti. ¿Adultos que me deberían proteger? Si hubiese caído antes en la cuenta, todo hubiera sido muy diferente. ¿Tú crees? Ah, sí que vives sola con tu hermana mayor, entiendo. Perdona la impertinencia, pero diría que has sufrido mucho. Lo cierto es que para mí era lo normal. Pero no tener ningún adulto para cuidarnos tiene que haber sido duro para mi hermana, incluso ahora. Para mí tampoco ha sido fácil, no te voy a mentir. ¿Aún recuerdas a tus padres? Es verdad, porque lo de tu padre no lo has contado, pero ¿qué pasó con tu madre? Que no me acuerdo. Sí. Reconozco que no pienso tanto en mi madre, pero en mi padre sin duda. De hecho, ahora que lo pienso es posible que me haya vuelto más estricta por eso. Entiendo. ¿Y cómo te encuentras actualmente? ¿Tienes una buena fuente de apoyo? No es que tenga un equipo de asesores ni nada, pero sí que tengo gente de la que puedo depender. No los veo como sustitutos de mi padre o mi hermana, obviamente. Nadie puede sustituirlos. Nunca recuperaré lo que he perdido. Solo puedo mantener la cabeza alta y seguir adelante con mi vida. Me gusta como lo has planteado. Nadie puede ser sustituido, pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Si alguna vez necesitas ayuda, puedes contar conmigo, aunque mis habilidades son más bien limitadas. Gracias, eres muy amable. Sabe hacer café, que sepamos. Aunque tiene pinta de que es... Comprado y ya está, pero bueno. Espero que hayas estudiado para los exámenes. De formas alternativas, pero... Que no se diga que los razones de los fantasmas sacan malas notas. Ok, un día más. Y hay gente que quiere subir de nivel. Posiblemente. Yusuke, que no me habla por el móvil, es uno de ellos. Y Makoto me había hablado, pero aquí no aparece. Curioso. A lo mejor quiere ir a Mementos. Voy a comprar los refrescos ahora, un segundo. A lo mejor quiere estudiar. Vamos a por los refrescos, un segundo. Un botón equivocado. El soba está en el 777. Podemos ir. ¿A dónde estoy yendo, joder? Madre mía. Ah, tengo que hacer otra cosa importante. Darme un segundo. Antes de continuar. Hay una cosa que quiero... Dos cosas que quiero mirar. Hay nueva publicidad. ¿Me contarán lo del soba? Los ladrones fantasma están que salen. También han acabado con esa banda criminal, ¿verdad? Ahora es más seguro ir a Sibuya. Por cierto, el melón pan de la panadería John Germain también está que se sale. Es la misma publicidad que ya nos contasteis abajo. Esperaba nueva publicidad. Las pausas publicitarias ya no son lo que eran. Se nota que estamos en verano. Y hay menos audiencia. El melón pan de la panadería John Germain también está que se sale. Para chuparse los dedos. Reconstituyente total. Desde luego, un producto que te mueres. Vaya, tan especial es. Solo es pan, pero igual no debería infravalorarlo. Completamente. Todo natural. Todo super natural. Les quedábamos niquelaos todos los días. Es más, ¿cuánto les pagarán por eso? Tiene que ser un negocio interesante. Esto es lo que quería ver. Hay nuevas frases. Uh, hablando con una mujer. Ah, sí. Espero que no le tengas demasiado cariño a ella. Oye, la chica rara. Esta ha escrito un montón de cosas sobre su nuevo imaginario. Dicen que ha tejido una bufanda y que él se puso muy contento. ¿Y si hablaba de ti, Iketsugi? Ay, no quiero ni pensar. Seguro que es una coincidencia. La tiré porque me daba mala espina. Deberías pedirle al gran detective Akechi que investigue el asunto. Es broma, es broma. Uf, pobre. Descanse en paz. El corazón de Iketsugi es mío. Que ni se acerquen... Yumeko e Iketsugi. Juntos para siempre. Yumeko, eh. Es verdad, cuando nos casemos seré Yumeko y Iketsugi. Sea quien se cruza en mi camino, lo pondré en el blog y sufrirán. Será una tormenta de sangre. Magnífico. Eh... ¿Qué vamos a hacer? He borrado mis recuerdos recientes. Quedar con alguien... Ah, sí. Podemos quedar con Ryuji. Podemos quedar con Yusuke. Podemos quedar con la doctora. Podemos comprar el soba, es verdad. O podemos estudiar con Makoto, porque esto va a ser estudiar con ellos. Y me parece que ayer quiso estudiar Ann y no miré el móvil. Vaya por Dios. No estará la del lazo. Buena pregunta. Pero me parece que no había nadie aquí. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Vamos a ver si podemos comprar el pan. Qué responsabilidad, madre mía. Ya confío en que compremos el pan nosotros solitos. Y ahora sí me transporto al sitio que no era. La planta. La planta está bien. La regamos hace muy, muy poco. Regamos. Dimos alimento de este. Oye, ¿tenéis soba no sé cuántos? Hola, un sobra de refresco para el verano nunca viene mal. Un soba reconfortante está en oferta. Qué casualidad, mira. Ahora que lo pienso, no trabajas aquí. Déjalo, quiero comprar esta vez. Trabajar en la tienda de autoservicio. Ahora que pase el tiempo, pero ganarás dinero. He llegado a trabajar aquí. Supongo que un día. Pero te mejora el encanto. ¿Qué vas a hacer? Comprar. Un soba. Gracias. Me dan un arma, así que por qué no. Luego tendré que equiparlo, que no me acuerdo. ¿No llegamos a trabajar ni un solo día? Yo pensaba que un día para verlo sí que trabajamos. No tiene importancia. Pero yo creo que a lo mejor contesté por teléfono o algo así. Por eso me han puesto tutorial ahora. O algo extraño. Ah, qué importa. A ver si está el tipo este. Por cierto, imagina... Ah, no. Las crías están de noche. Rumores. Suspendí el examen el otro día. Seguro que me bajan la paga. Pues saca notazas en el siguiente. ¿Quieres que estudiamos juntos? Ah, perdón. He cambiado el chico y la chica. No importa. Vale, vamos a la crepería de la estación. Seguro que entre semana hay mucho sitio. Allí no vamos a estudiar, pero no me quejo. Pero yo no me quejo. Kichiyoshi sale mucho en la tele. Pero solo hablan de la cantidad de gente que viene a los findes. Eh, tú. Tráfico de sobas. Tengo... Tengo la mercancía. A juzgar por esa cara de póker. Tienes soba reconfortante, ¿verdad? Me lo cambias, ¿verdad? ¿Verdad? Hagamos el cambio. Toma una espada, joder. Esto es completamente normal y seguro. Cambiar un alimento por una espada de verdad afilada a un chiquillo de instituto. Ahora que lo pienso, nunca he visto fideos fríos en invierno. ¿Entonces los fideos fríos solo se venden en verano? Hasta el paquete es de verano. En fin, con esto me vale. ¡Bien hecho! Estoy deseando volver a negociar contigo. Creo que hemos salido ganando en este intercambio. 800 yenes por una espada. No está nada mal. Imagino que sea mejor que la que tenemos. Yusuke, Ryuji, Takemi o estudiar con Makoto. Podemos equiparla ya, a lo mejor. Es ligeramente mejor al máximo y más puntería. Que quieras que no es bueno. Estudiar con Makoto. Makoto ya subía. Makoto subía seguro. Si no sube es mejor. Si subía, a lo mejor no tan mejor. Yusuke, Yusuke, Yusuke. Makoto. Makoto. Es que no me acuerdo si subía o no. Makoto es estudiar, no subir. Ya lo sé. Lo que quiero decir es que si estudiamos con Makoto... A ver, que no se ha entendido. Si estudiamos con Makoto, estudiamos primero, no sube inteligencia y sube enlace social con Makoto. Por si no iba a subir ella ya por sí misma. ¿Sabes? Por si no estaba iluminado el cartel de... ¡Completado! Y esas cosas. A lo mejor si estudiamos, entonces la siguiente vez sí que va a estar. Para completarse. ¿Qué preferís entonces? Yusuke. Más los de antes, repetir también Yusuke por... Por... Ver a ver la gente, ahora se ha cambiado de idea. Eso se puede ver en el nivel de confinentes, no se puede ver. No se puede saber si va a subir ya o no va a subir todavía. Se puede ver cuáles son las ventajas siguientes que te va a dar, eso es todo. Vale, entonces quedamos a estudiar con Makoto. De hecho, el móvil es la única forma que tengo que hacerlo. Y ayer, como ya digo, ignoré completamente a Ann. ¿No sería mejor si nos ayudáramos? Sí, hubiera sido mejor, sí, pero no lo hice. ¿Se acercan los exámenes? ¿Estaban bien los estudios? Puedo darte una idea general de cómo eran cuando yo estaba en segundo. ¿Qué te parece, estudiamos juntos? Bueno, ¿tú quieres estudiar con Makoto? Sí. Ann sí que no subía, eso fue un fallo que no vimos. Por no mirar el móvil. Muy bien, ven a la biblioteca. Ah, bueno, no hablan mal ya de mí en la biblioteca. Voy a machacarte, así que prepárate. Sí, machácame lo que tú quieras. Y sí, va con segundas intenciones. Ahora resuelve el problema con la fórmula que te acabo de enseñar. ¿Lo comprendes, Anime R? Yo ya no puedo pensar en nada más, así que... Creo que puedo hacerlo. Esto es difícil. Creo que puedo hacerlo. Parece que hoy estás estudiando con más eficiencia gracias a la ayuda de Makoto. Antes de hacer los exámenes la gente suele pedirte ayuda o... o... quedar para estudiar y eso, vamos. Y es más efectivo, mira qué bien. Tres puntos y aún así para el nivel cinco... El nivel cinco es el que tarda más en subir, eh. No... creáis que va a subir muy rápido aún así. Esos tres puntos buenos son, pero al tiempo démosle tiempo. Impresionante, Anime R. Aprendes rápido. A mí también me viene bien como repaso. Dos puntejos, oye. Esperemos que no fuera a subir. Y ahora sí. Bueno, vamos con el siguiente problema. Bueno, creo que podemos dejarlo por hoy. De todas formas, a ella no creo que le haya podido ayudar demasiado, pero bueno. Y ahora sí, ya no hace falta estudiar nunca más. Porque a base de crucigramas y a base de clases que atendamos y esas cosas y eventos... Creo que la inteligencia va a acabar subiendo. Tardará, pero creo que va a subir sola ya. O eso espero. Así que ya no deberíamos estudiar con un poco de suerte. Y batidos. Cuando nos dejen tomarlos, claro. Ya es bastante tarde. Debería volver a casa. ¿Nunca tienes el enlace últimamente, Sojiro? ¿Qué te ha pasado? ¡Ajajá! No es bueno estudiar la noche de antes solamente, pero hacer... Nadie ha dicho nada de hacer crucigramas. ¿Vas a hacer crucigramas? Tienes más cosas que hacer, Calla Gato. Es lo más importante los crucigramas. ¡Hostia! Es otra vez larga. Los estudiantes las aman. ¿Tan largo? Me cuesta creerlo. Ida a cualquier parte. ¿Viaje? ¿Viaje? Puede que viaje hay una jota, o sea que... Estación soleada. Verano. Qué tontería de crucigrama va a ser este, aparentemente. A ver la palabra larga que todavía no se me ha ocurrido. ¡Vayaje! ¿Vale? Y con lo que tenemos... Los estudiantes la aman. No sé por qué, viendo la G ahí, digo... ¡Sangría! Pero no, es demasiado corto. Pero... ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? Va... Es lo único en lo que se puede pensar, así que... A esas edades. Ya lo tengo, la respuesta son vacaciones. Las vacaciones más populares en el instituto... Y los negocios suelen tener lugar en verano, la duración depende del lugar. Japón también tiene otro período vacacional en otoño. Dura de 3 a 7 días, es bastante más corto que el verano, pero tiene muy buena acogida. ¿En otoño es la Golden Week esa o esa fue ya? ¿Esa no fue ya? ¿O qué fue? ¿O algo de eso? No sé. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Puede que te hayas vuelto más listo después de resolver estos crucigramas... Debatible. La Golden Week es antes, fue ya, ¿no? En otoño no sé cuál es la que tienen, entonces. Recompensa obtenida. Palabras mágicas. He hecho algo que me ha dado algún logro en la habitación a la que nunca vamos. Desde aquella primera vez. No he vuelto a ir. Podría haber las estadísticas, pero qué importa. ¿Qué hacemos? Última noche. Antes de los exámenes. Enlaces sociales son escansos hoy. ¿La reportera quiere quedar? Y sube de nivel, si no me dio casi puntos. De hecho, después no me llamó, ¿o sí? Sí, supongo que me llamaría. Mira el móvil. Buena, buena idea. En nada, exámenes. A última hora, en el último momento de todo. Y la reportera quiere quedar. Podemos quedar con... Con Ryuji o con la reportera. Y se me ha olvidado mirar a lo mejor en el sitio este que nunca miro. ¡Ahí sí, Akechi! ¿Veis? Nunca miro aquí, joder. Akechi también estaba. Ryuji, reportera o Akechi. Que no quiere subir. Ni estudiar, pero bueno, a saber que estudia ese. No están las niñas, es por la noche. Supongamos que todas las noches están. Las crías también podemos quedar con ellas, supongo. Ryuji, Ryuji, a tomar por saco, Ryuji. En la última hora del último día, en el último momento... ¡Se acercan los exámenes, no jodas! No irás a estudiar todos sin mí, ¿verdad? Hombre, he estudiado una vez también solo, pero qué importa. Si vas a estudiar... He hecho crucigramas. Si vas a estudiar, ¿te apetece que te acompañe? Estoy metido en un buen lío. Bueno, entonces, ¿quieres estudiar con Ryuji? Sí, ¿por qué no? ¡Qué gran ayuda! Estudiemos juntos. ¡Qué gran ayuda! Estar esperando el restaurante de Shibuya. Con un poco de suerte está Stan Lee y por lo menos el viaje no lo hemos echado en balde. No sé si vamos a ganar mucha inteligencia con esto, pero... ¡Ah! No está, no hay nadie. Está vacío. Poco que es martes. Estudiar contigo me ayuda a concentrarme, anime R. Aunque me resultan muy difíciles esas preguntas. ¿Tú cómo lo llevas? Mejor de lo normal. Bien. La clave es estudiar mientras se parte en el examen. La clave es ponerte las chuletas ahí en el brazo o algo, escritas con rotulado, con nervol y así... Y que luego con el sudor se borre. Y no puedas leer nada. De repente en pleno verano ir con gabardina o algo así ahí con... Cosas apuntadas por todas partes. Sudando como un pollo. Nada sospechoso en absoluto. Y gafas de sol. Bien. Todo depende de ti, no pasa nada. Es la mejor forma de aprender. Tres puntos. Igual de bien que con Makoto. Pobre inútil, ni siquiera para enseñarnos vale. Igual que Ryuji. Uff, tengo que conseguirlo. ¿No sería patético que un ladrón fantasma repitiera curso? Supongo que me esforzaré un wow porque estás aquí, anime R. Chachi, hagamos el resto. Y ahora, por cierto, los exámenes dependen de mí, así que puedo cagarla mundialmente y que esto no sirva de nada. Estoy hecho mierda, vámonos. Porque además cambian las preguntas ligeramente y puedo cagarla bastante. Pero bueno, a ver cómo, si me acuerdo de alguna de las cosas que han hecho en estas clases. ¡Ey! Acabo de enterarme de que vamos a celebrar un festival de verano. Dicen que ahora que vamos, filetes, lo mejor de lo mejor, ¡qué ganazas! ¿Y estudiar? ¿Solo hay carne? ¿Un festival de verano? ¿Te refieres al festival escolar? ¿No era más tarde el festival escolar? ¿Y estudiar? ¡Vamos, hombre! ¡Bueno! ¡Me las apañaré! También había cosas en inglés en la página web. ¿Qué página web? ¿Qué estabas mirando? ¡Buah! ¡Qué hambre tengo! ¡Vamos ya! ¡Vámonos ya! A lo mejor es otro festival distinto, un festival de verano. A lo mejor es para que la del lazo haga alguna cosa. La noticia sobre Canesiro me han impedido estudiar, sí hombre. ¿Qué más da? Que sea un estudiante modelo. ¿Por qué tienen que darle un trato especial? Vaya, hablando del lazo. Lo que importa son los resultados. Dicen que los radones fantasma podrían ser estudiantes de instituto. No puede ser verdad, aunque sería muy divertido. ¿Dos festivales? Uno ya es demasiado. Suele no ocurrir. Hoy es el primer día de los exámenes finales. ¡Al lío! Siempre lo llamo exámenes finales. Joder, la estrella. Si el ángulo C es de 28 grados y los ángulos A y D son de 88, ¿cuál es el ángulo B y E? ¿Cómo que el A y D son 88? ¿Ambos son 88 o la suma de ambos es 88? Porque ninguno de esos ángulos tiene 88 grados. Tiene que ser la suma de ambos ángulos. Vale, la suma de A y D son 88. Y el C son 28, voy a suponer. ¿Cuál es el ángulo de B y E? Mierda, espera un momento. Si 88 más 28 serían 116, entonces a 180 tengo que restarle 16, 74. ¿Verdad? 180 menos 116, 74. Tiene que ser la primera opción. He hecho mal la resta. 6, 4. Oh, mierda. Sabía cómo llegar hasta ahí, pero... Por cierto, se me ha olvidado guardar en todo el día. Ann, no me cortes la luz. A ver, una pregunta teórica. Sabía cómo... Me he comido 10. Me he comido un 1. Suele ocurrir. A ver, una pregunta teórica. Parece difícil, pero vamos a que al menos no sea pensar. Explica el origen del Baothi. Ah, me cago en... Aj, Baothi con este calor, en fin. Creo que le dimos en clase. Lo inventó el hombre del Romance de los Tres Reinos. No, dejar de torturarme con los Tres Reinos. Zuge Liang. Ah, mira a Luzu. Y Tsao Tsao. Zuge Liang. Sí, el estratega de Su. Creo que la historia iba sobre un río desbordado en algún lugar que visitó Zuge Liang, los acantilados rojos. Y hacía ofrendas para que el río se calmase. Corazones de viajeros, cabezas de bárbaros o cráneos. Cabeza o cráneo, buena pregunta. Creo que cabeza. No solo el cráneo, creo que cabeza. Eso es, menuda historia más loca. Así se inventó el Baothi, ¿no? Este maestro Satega inventó el Baothi para comer. Ofrecerlos en lugar de las cabezas, ofrecerlas con las cabezas para alimentar, ofrecerlos. Creo que tienes razón. El Baothi se inventó como ofrenda para un espíritu de río y para dejar de ofrecer cabezas. ¿Has terminado a tiempo? Ah, ¿había tiempo? A lo mejor si no contesto bien alguna, pierdo tiempo. Ya, se acabó el tiempo. He cagado una pregunta, me cago en la puta. Y lo peor es que sabía la lógica. 180 menos lo que fuera el número. Y 136, claro, tiene que ser... Joder, qué tonto. El 74 lo han puesto a mala leche. Pero me he comido 10, definitivamente. ¿Cuál es el segundo día de los exámenes finales? Podéis empezar. Nombre y género de este organismo. Cangrejo de río o algo así. Cangrejo de las nieves y rojo junto demasiado cerca. No me gusta que el cangrejo de las nieves... Y nieve y rojo está muy cerca. Están casi tocándose. Este es el cangrejo real rojo, ¿verdad? Sí, que era distinto por cosas. Pero no me gusta que la nieve y el rojo estén muy cerca. Pues sí. ¿Qué ocurre cuando el gobierno acuñó billetes y monedas en Japón por primera vez? Pues alguna crisis. Revueltas. ¿El gobierno se desplomó o provocó confusión en la economía? Ocurrió que imprimieron demasiado, ¿verdad? Y por lo tanto se desplomó la economía. Así que imagino que revueltas. O que el gobierno se desplomó. Lo que se desplomó fue la economía. Pero puede que el gobierno también... No estoy mirando el chat a propósito porque esta la quiero responder yo las preguntas de los exámenes. Pero la verdad es que la confusión en la economía es la más viable. Menos mal. Pero el gobierno debió pasarle algo también después de eso, supongo. Y reestructuraron para que no dejaran de... para dejar de imprimir billetes. Pero bueno, sí. Todo guay. Todo guay. Pero madre mía. La que la podría estar liando. Pues el tercer día de los exámenes finales listos. Podéis empezar. ¿Qué significa finales para vosotros? Porque luego volvemos y es el mismo año. ¿Cuál es el equivalente en inglés a la expresión noruega de llueven brujas? En inglés, perros y gatos. ¡Pues sí! ¿Cuál de estos es otro nombre para el showmen que se come tradicionalmente en Tanabata? Seda de origine, tripas de demonio, corazón de demonio, canal estrellado. ¿Tripas de demonio? Creo que nos contaron. Pero vaya pregunta más tonta. Estos son preguntas del trivial completamente. Hoy es el último día de exámenes. Todo... Ah, son cuatro días al final, es verdad. Los sábados cuentan. Todo esto lo has dado en clase. Venga, tú puedes. Esto ya depende de tu inteligencia. La cosa va muy bien. Estoy deseando ver las notas. Pero esa cagada... La pregunta de matemáticas es la que he fallado. ¿Manda cojones? Es lo que se me daba bien, se supone. Gracias, Yukiko. Creo. Uh, podemos pasarle chuletacas. Claro que ella va primero. Sí. Si me desbloqueas el evento, sí. ¡Claro! ¿El orientador necesita mi ayuda? Esto es definitivamente nuevo. Mucho evento nuevo. Y, como siempre, tienen que estar los sospechosos habituales. Siempre que algo es nuevo aparecen estos así. Ah, mira. Soy la del lazo. Soy el tío este. ¿El orientador necesita mi ayuda? Touché. Por favor, pero... He estado esperando hablar contigo. Si me desbloqueas el enlace social, creo que debería ir con él. No tengo opción. Gracias. Sé que estás exhalado, así que lo haré rápido. ¿Qué es este ángulo de cámara? Este ángulo de cámara es nuevo y no lo comprendo. ¿Por qué tienes tanto desinfectante? ¿De manos? ¿O jabón? ¿Tú sabías ya lo de la pandemia? ¿O de qué coño vas que estabas ya acumulando? ¿Necesitas orientación? ¿Problemas económicos? Pues estamos un poco cortos de pasta. Solamente, solamente tenemos unos 1000 euros. ¿Problemas económicos? ¿Problemas económicos? Sí, está sonando hipotético, pero continúa, por favor. Están tratando su absoluto más difícil para encontrar esas expectativas. Ahora, esta persona recibe un montón de tratamiento especial de personas, para que puedan operar a lo mejor de sus habilidades. Así que, ¿qué crees que esas personas harán si las expectativas elevadas en esta persona no se encuentran? Pues, en mi experta opinión les pueden ir dando por donde amargan los pepinos, pero bueno. ¿Se sentirán decepcionados? ¿Le echarán la culpa a esa persona? No quiero ni pensarlo. ¿Me estás haciendo spoiler? Me estás haciendo spoiler, vamos, pero muy gordos. ¿Le echarán la culpa a esa persona? Es lo suyo. A ver si es la gente. Me lo tienes que preguntar a mí, no te lo puedes imaginar, tú. Sí, eso es definitivamente verdad. Cuando trabajas como counselor, siempre piensas que tengo que ayudar a esta persona para que su corazón no se rompe. Pero, eso es más fácil de decir que de hecho. A lo mejor no estás haciendo bien tu trabajo, si no se te había ocurrido, ¿a qué no? La realidad es injusta. Hay que seguir intentándolo. Quizás este trabajo no sea para ti. O sea, quieres ser psicólogo y no quieres ver a la gente sufrir. Creo que viene con el trabajo esa cosa. Vas a tener que ver a la gente sufrir y ayudarles. Es lo que tiene. ¿Dónde pensabas que estabas entrando cuando...? ¿Dónde pensabas que estabas entrando cuando...? No sé si me gusta por dónde vas. ¿Una solución fundamental? ¿Como qué? Porque sea lo que sea, parece que va a ser radical. Extremadamente. ¿Como qué? Ponme ejemplos hipotéticos. Suena difícil. ¿Sería realmente un despertar? Pero empiezas con estas filosofías de... Ah, no quiero que nadie sufra, no quiero que nadie sufra. Ojalá hubiera alguna forma de que nadie sufriera nunca, nunca nada. Y acabas inventando una máquina que tienes que instalar en una máquina de control mental o algo así para poner encima de una torre o algo así. Y acabas siendo un malo de Batman. ¿Sería realmente un despertar? Vale, pero ¿podemos continuar el enlace o de qué ha ido esto? Los exámenos finalmente terminan. Ah, estoy tan cansada. Puedo volver a realmente dormir y en paz. Hmm, debería haber estado estudiando bastante duro si te quedó en la noche. No, no. ¿Cómo estaba jugando juegos de video? No, no. 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 Por eso las preguntas tipo test no funcionan. Si ves que has hecho 180 menos el número en una pregunta de matemáticas, el profesor lo ve y dice joder, se ha equivocado, le voy a dar medio punto o algo porque sabía lo que tenía que hacer, pero es que se ha comido un uno, le puede pasar a cualquiera. Y antes mementos, creo, si puede ser. Pero vamos a sacar menos nota de lo que podríamos haber sacado porque me he comido un uno. Y por lo tanto, a lo mejor, peores posibilidades de ganar encanto, porque si la nota es muy alta, más encanto. Y ahora el tiempo. Espera, ¿tiene voz? No, no tiene voz. Parece que seguiríamos teniendo lluvias torrenciales en varias zonas la semana que viene. Si tiene pensado salir, prepárense para los cambios de tiempo bruscos. Curioso. Se me ha pasado el día volando. Gato, hablemos de libertades. No tenemos ninguna, me lo imaginaba. Oh, ninguna, ninguna, además. Ahora es que han pasado los exámenes, podemos dormir como el violonés. Venga, a la cama. Nooooo. Buen trabajo con los exámenes. Tal nota la semana que viene, ¿no? Sí, bueno, podría haberlo hecho mejor. No podemos hacer nada. Usualmente esto significa cierta cosa, pero por dios, mañana dejarme tener el día para ir a mementos. Bueno, menos mal que han terminado los exámenes. Venga, a la cama. Y si no, tendrá que ser después de los fuegos artificiales. Espero que no sea así. Perdona por llamar tan tarde, pero quería preguntarte una cosa del festival de verano. ¿Te acuerdas del que te hablé? Que sí, que sí. Se me ha olvidado. Eso creo. Déjame dormir. Dormir. ¡Ay, Dios! Caguya. Hace cuánto tiempo que no le pongo... Han pasado los tres días y no hemos podido ir a verla. Le tengo que dar incienso y a lo mejor sacarla. Déjame dormir. Venga ya, estamos todos cansados por los exámenes y demás mierda. Dame un minuto. Se me había ido por completo, pero el festival es mañana. No. No. No, no. Es el 18. Es el 18. ¡No! ¡No! ¿Quieres ir? Vale. Tengo deberes. Me lo pensaré. Ah, el domingo me quieren fastidiar el domingo para que no pueda hacer cosas. Por supuesto. Deberíamos ir. Deberíamos ir. Habrá que alargar esto. Me van a joder el domingo, pero habría que ir. Habrá que ver los eventos todos ellos porque... Eso quiere decir que mañana no podemos hacer nada. El lunes hay que ver el festival, el otro festival. Esto va a tardar un rato. ¡Ea! ¡Claro que sí, joder! Sabía que te apuntarías. Pues me lo he pensado. Avisemos a Yusuke. Siempre se apunta una buena comilona. Pues... acabo de acordarme que dijeron que lo mismo llovía mañana. Bueno, da igual. Ni de coña va a llover hasta mañana. ¿El que va a saber si va a llover o no? Mucha omisión veo yo con la tontería del festival, repleto de comida, de todas clases. Bueno, te mereces disfrutar un poco, pero intenta pasar desapercibido, ¿vale? Si dices que no te obliga a ir, puede ser. Es muy posible. Venga, a dormir. Ay, que no se te pegan las sábanas. Me voy a saltar el desayuno por esto. ¿Narices? ¿Narices? No, no narices. Pensaba que si el gato no me dejaba hacer nada, a lo mejor iba a venir el tonto de las narices, porque hace tanto sol. Hola de calor. Buenas. Tiene voz. Ryuji, tengo un favor para preguntar. ¿Un favor? ¿De verdad? ¿Tienes dinero para comida o algo? No esta vez. En realidad he estado mullando una nueva tática de batalla por un tiempo ahora. Y me gustaría que te daré una mano en traer mi idea a finalizar. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos con Ryuji? Curioso. Oh, un nuevo movimiento? Parece malo. Quiero hacerlo. Bueno, es solo una idea rara en este momento, pero... ¿Qué piensas? ¿Esto, como, era mucho más detallado que alguna idea rara? No me merezco tanta honra. Me gustaría añadir un aplauso de belleza a una batalla sin embargo barbarica. ¡Mucho! Entonces, todo lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo la estrella reacciona a tu idea, ¿verdad? Deberíamos consultar a José sobre esto pronto. 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 Nuevas cosas que ver, y esta sí que no sé cómo va a ser. Va a ser una sorpresa. ¡Es tan... ¡hue! Es como si estamos caminando en una enorme sauna. ¿Cuál era la idea de venir aquí? ¡Eso! ¡Eso! Y solo mirad a esa gente. ¡Muchas espacias de todos los que miras! Con eso, vamos a pasar a preguntar a algunos de los visitantes aquí por sus comentarios. Un equipo de televisión, ¿eh? Más nos vale pasar desapercibidos. No quiero salir en la tele. Es una escena así. Me fijo cuando estáis tan en la derecha los personajes. Las dos son las mismas, la verdad, pero bueno. Más nos vale pasar desapercibidos. ¿R-R-Ryuji? ¡Claro que se refiere! ¡Tokenka! ¡Huir! ¡Tranquilicémonos! ¡Salvamos pitando! ¡Como si hubiéramos robado algo! ¡Seguro que nadie alerta nada! ¡Salvamos pitando! ¡Oh! 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 ¡Vamos a hacer un comentario real cringados para que no se pueda usar ningún tipo de información! Hola, seguramente está muy冷o hoy, ¿no? ¡Oh, por supuesto! ¡Sí! Y, si es tan холодoso en jubil! Puedes imaginarlo como en locos va a ser en diciembre? En todos los grados, ya que eres aquí para el festival, significa que a esos amigos allí somos amaracentes de carne? Uhhh... Yo diría que somos realmente amadores de fruta. Oh, y dulces. Ah, dulces son solo para morir. Bueno, uh, muchas gracias por tu tiempo. Eso fue demasiado cerca. Eso fue realmente culpable. Pero ¿estás seguro de que no se presentará nada de eso? Estoy muy seguro de que ella pensó que hubiera un desastre de broadcast. Nos deberíamos de estar bien. Más importante que eso, pero es hora de obtener un poco de carne. Oh, sí, un kebab. Las líneas para las salas de comida eran incluso más malas que el calor. Estirando en este calor en el calor estaba mejor tratado. Y casi todo lo bueno ya estaba vendido. No me empecé a comer este mañana. Estoy empezando a ser lento. Es porque estamos juntos. Qué pasada. Me apetecía un kebab. Y así va por el granizado. Que ni siquiera está en el mismo stand. Los kebabs nunca se acaban. Esos rollos son infinitos. No engañas a nadie. Pero este evento es nuevo y... Me falta un lazo. No sé. Falta algo. Me apetecía un kebab. Pero, pero mira... Al menos tenemos el ojo. Bueno, he llegado todo el camino aquí. Así que... Podríamos que ir a ver esa cosa. ¿Qué cosa? He oído que están construyendo algún tipo de... Un gran estadio o algo allí. Espera... ¿Eso es lo que era? No sabes de lo que estás hablando, ¿no? ¿El estadio? Bueno... Estos edificios siempre tienen una arquitectura intrigante. Me gustaría verla por referencia personal. Sí. ¡Vamos! 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 Vamos a venir a ver las obras como los abuelos, eh. Nosotros parecíamos ser espectadores prematuros. Supongo que esto es lo que la gente llama... ¡Jumping the gum! ¡Jumping the gun! Eh... No hay nada que hacer aquí. ¿Quieres ir a tomar un bello en algún lugar? Lo siento, estoy pensando en comprar más ofensas artes. Tengo una asignación de asignación américa para trabajar. También el festival de asignación américa ha derrotado mis cofres. Incluso si tomé un bello, todo lo que pude pedir sería agua en una taza caliente. En ese caso... Probablemente debería de llamarlo quits por hoy. ¡Otra apasionante aventura! Iniciada por Ryuji. ¡Buen trabajo! Y hemos perdido el domingo. Si es que lo sabía. ¿También has venido a mirar las obras? ¿De verdad? Vamos al instituto. Tengo que ocuparme de un follizcas, un tío. Luego nos vemos. Efectivamente, follisque. ¡Qué sorpresa tan agradable! Ya veremos. El día no te crees que ha empezado muy bien. ¿Kasumi? ¿Cómo? ¿Tú por aquí en un evento que sea nuevo? No me lo puedo creer. Viene mucho por esta obra. ¿Ocurre algo? ¿Animarte un poco? ¿Ocurre algo? ¿Aquí? 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 Kasumi tiene unos ojos rojos e hinchados. Bueno, vamos a empezar por el puesto y luego… ¿Pero qué importa? Sí, sí… ¿Enlace social o qué eres tú? Será mejor que la acompañe. Ni siquiera tengo opción. Eh, ángulo de cámara Distinto No sabemos si está Stan Lee o no ¿Qué acabo de ver? A Stan Lee, ¿no? Te has puesto como el Kiko Este juego se decanta mucho por Kazumi Es como si fuera la atracción nueva Un poco Te has puesto como el Kiko ¿Ha sido ya? ¿Ya se ha acabado la competición? ¡Qué pronto! ¿Ha merecido la pena? ¿Se ha acabado? Simplemente, fue un desastre Ojalá lo hubiéramos visto ¿Qué significa normalidad? Curioso Qué mal, ¿no? Todo es más mental que otra cosa No estoy yo tan seguro esta vez Todo es más mental que otra cosa, ¿no? Creo que eso es un gran factor ¿En serio? ¿Qué quieres decir? ¿Esto es enlace o evento? Buena pregunta ¿Ese evento? ¿Pero puede que no? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Yo... Tengo una hija joven por lo menos hemos solucionado el problema de la familia, oye ¿ves? ya está, solucionado te estás esforzando aún no ha acabado hasta ahí llegas ¿te vas a rendir? la hermana muerta, falta el padre es verdad, tiene padre, le compramos unas gafas demasiada familia, sí aún no ha acabado, es verdad, falta el padre no, perdón, no era de eso estás correcta, es solo que comenzamos solo sigues rescuándome, ¿verdad? ok, no más brooding todavía hay más carne de este año voy a empezar desde el principio y entrenar lo que puedo muchas gracias por escuchar todo eso ahora me siento como he estado rechazado la mente, cuerpo y espíritu bueno, al menos mi mente y espíritu son rechazados ok, para eso que hubieran puesto más niveles de enlace social, la verdad que no eventos obligatorios ¿quién será el próximo objetivo? solo persiguen a los malos, que se encarguen de los malos, que sigan así ¿acaso necesitamos a la policía? ¿se ha cortado la voz? hola, hola, hola algo del micrófono ¿cuánto? ahora ha vuelto, ¿no? ¿cuánto tiempo se ha cortado la voz? ¿cuando estaban en el intermedio entre escena y escena? no es demasiado importante espero que no te hayas olvidado de Kaguya no, no me he olvidado, para nada escucha con atención tienes que venir hoy me lo imaginaba si no perderás a la persona a eso iba a hacer pero antes oh, Dios mío dejarme vivir especialmente tú hoy haces como has podido como he podido, ¿qué? con mucha satisfacción si es algo que no te gusta ¿qué ocurre? ¿cómo he podido o qué? si ibas a ir al festival de verano ¿por qué no me has invitado? ay, mierda bueno, podías haber disfrutado del calor intenso y no hacer absolutamente nada ¿cómo sabe Missima eso? buena pregunta lo echan por la tele ¿cómo has contestado a lo que ha preguntado el gato? ¿qué calor hace en diciembre? ¿y que los dulces son lo mejor? ah, me cago en hay una parte en la que sale Sakamoto diciendo cosas la más de locas te lo habrás imaginado misión fallida por lo menos ha quedado en ridículo Ryuji no nosotros no le conocemos ¿misión? ¿de qué hablas? de darte de lado a lo que voy es que a la próxima vez que vayas a divertiros podría unirme oh no oh no oh no no, 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 no no puedes no, 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 no no puedes no, no, no porque tenemos una escena después no puedes unirte a esa escena no, no puedes no, no, no puedes soy el productor de balones fantasmas sabes tú cállate la boca estás de coña espero que las invitan y el resto no lo sepan sí, no no pienso invitarle a lo de mañana vamos ni de coña nos jode los fuegos artificiales hoy hablemos sobre eventos de verano recién salidos del horno veamos cómo fue el festival de verano dentro vídeo y se hace calor en junio imagínate lo que locura sea esto cuando llegue diciembre somos más bien amantes de la fruta y de los dulces que son lo mejor pero hoy está respondiendo al entrevistador madre mía al final decidieron meter esta parte esa parte ea político tenemos para hacer esta noche voy a sacar a la persona darme un segundo el batido técnicamente puedo ir a por ello también así que corruptora, ¿verdad? no es que haya muchas más opciones la verdad así que haremos corruptora y la carne eh puedo ir a por la carne también barrio equivocado joder ¿por qué confundo siempre este sitio y el otro? oye había nuevas películas que ver me parece, ¿verdad? ahora era love actually vamos love possibly o no sé qué hay que ver películas de nuevo además leímos un libro de películas ¿no? ¿habrá alguna misión nueva? no vale por lo menos algo nos hemos quitado en medio la otra esquina esta esquina buenas vengo a comprar un filete katsu o lo que quiera ser sí es barato y 30 dp no está nada mal es rentable aunque haya que venir aposta kaguya kaguya lo segundo y después corruptora vamos para allá y luego más eventos y luego entonces sí que vamos a eventos de verdad de verdad de la buena pero bueno más hoy tendremos que hacer más cositas ah también están las chiquillas corruptora y chiquillas y guardar tampoco sería ninguna locura que hemos tenido que repetir muchas cosas aunque a lo mejor saco mejor nota en el examen si tenemos que volver en el tiempo de nuevo pero sí perdón vengo a por mi kaguya y esta vez me la voy a quedar porque toca mementos así que 30 de magia tiene que ser una locura en mementos eso no creo que la use van a ser muchos chetos pero a lo mejor sí esquivar electricidad estamos ganando cosas por ganarlas vamos porque no es que le hagan falta y las habilidades de esquivar no es que sean buenas habilidades pero mientras le estemos metiendo drogas y chetando sale rentable esto 30 de magia está bastante bastante bien ahora a tomar por culo de aquí aunque a lo mejor puedo registrarla en el compendio de nuevo ¿sabéis? ahora con estadísticas actualizadas sí se me ha acabado de ocurrir no estoy mostrando el chat pero sí podría registrar a ver sí definitivamente se me permite actualizar sus estadísticas de 20 a 30 con el mismo nivel nada más que a base de drogas estos son el resultado de las drogas muchas drogas y es una persona que no quiero utilizar normalmente no ha subido de nivel sin subir de nivel solamente a base de drogas ha subido 10 bueno corruptora no me habrás solo por el móvil que el metro está muy caro foto de festival aquí tienen la foto de recuerdo del festival de verano por lo menos esa era la idea ah esto es para la guarida ah bien cuando puto gato es culpa tuya seguro es ciertamente evocadora bueno no exageras son cosas que no exageres son cosas que pasar con ese calor es comprensible que quizás te sudaban las manos y se te escurrió la cámara la próxima vez tenemos que ir a algún sitio donde podamos comer ¿cómo que la cámara? si yo prefiero que esté bajo techo si puede ser algún sitio con mucho espacio y con agua gratis vamos al restaurante de siempre y por qué no es un sitio tranquilo y encima puedes disfrutar de comida deliciosa supongo de tanto hablar de comida me ha entrado hambre un bol de ramen ahora sería lo más yo creo que era lo mismo por suerte hace poco compré pan curgiente de gran calidad siento no haberlo conseguido siempre se me olvida lo cortas que son mis patas de gato ah que el gato intentó coger la cosa de coger ¿quieres ver una peli? ¿te parece ver una peli? dime que esto ha sido hoy y no ha sido esta mañana todo el mundo habla de los estrenos de verano todo el mundo habla de la pastelada lo posible pues tú no subías de nivel pues ya está mira vamos a sacar provecho lloro a la mínima sí que me da vergüenza ir sola pero corruptora es corruptora ya corruptora está todos los domingos estos eventos ocurren una vez de ver películas puedes venir a verla conmigo me temo que hay un cambio de planes ¿qué vas a hacer? ¿vas a ver la película con la señorita Ann? ¿qué preferís? pero enlace que después va a subir y película así que todo ventajas todos los domingos hay eventos ya lo sé pero esto ocurre solamente una vez el batido se me ha olvidado el batido pensaba que no podía ir a por el batido en la tele no podemos verte la tienda hoy así que por eso pienso que van de la mano subterráneo y ahora quedo con ella al final he tenido que pagar maldita sea el tren yo no quería pagar el tren y te digo más voy a tener que pagar esta mierda tenemos a Uyuri de marisco conocimiento justo cuando ya nos hace falta tienes que pensar que es por tu bien sí no no paso de engañarme buen trabajo he visto que sudabas tinta esto no puede ser bueno para nada bueno tiene que salirnos cuando vayamos al váter cuando nos acordamos de ir tiene que salir de color verde o algo así no puede ser normal lo que nos metemos en el cuerpo bueno pues vamos a ver pinículas vamos a verla yuhuu nos quedamos en los cines que hay enfrente de Sibuya ok y luego tengo que quedar con alguien para verla laica dragon pero acabar ocurriendo delante mío de nuevo estaba hablando no me acordaba que hablaban en la película habrán dicho alguna mamarrachada tampoco es importante la señorita está a punto de llorar está empatizando con la historia pero la película está en lo cierto el valor de una persona no tiene nada que ver con su estatus social siento que he aprendido más sobre el amor gracias al arte del cine pude disfrutar de la película en mayor profundidad lo dudo mucho ligeramente más encanto al máximo pero no suficiente buf he gastado dos paquetes de clines enteros las chicas como yo nos morimos por vivir un amor romántico y perfecto como el de las pelis ya veo anótatelo es comprensible tienes que salvarla tengo que decirle algo así lo de la peli que importa es comprensible gracias por seguirme el rollo ahora que lo pienso esa peli era muy era muy para chicas ¿no? gracias por acompañarme eres un gran amigo me daba ventajas bueno vámonos a casa era esto hablar de política así que hola polleces ¿tienes mi número de teléfono? lazo muchas gracias por lo de antes mañana voy a dar mucho más en el entrenamiento mañana tenemos otro evento no podemos ya ¿no descansas? ya estás otra vez entrenando ¿hemos quedado con ella dos veces por teléfono? no tenéis pruebas no me acuerdo ya estás entrenando pues claro si descanso empeoraré muchísimo en el próximo encuentro me subiré al podio lo juro no pienso volver a meter la pata la próxima vez que nos veamos tendré buenas nuevas prometido parece que ahora le irá bien a Yoshizawa ¿qué? nos había preocupado sí pero lo hizo mal y le dieron clases extra esto todavía no ha terminado le retrasaron los exámenes quiero decir esto va a tener tema yo creo ¿ah hoy es fiesta? a caro sí el festival hoy es el festival de fuegos artificiales que debemos en Shibuya a las 5 oye macoto ¿te vas a poner yukata? esa es mi intención las yukatas forman parte de las tradiciones del verano resaltan la belleza de la mujer sigo sin verlo pero bueno es como pones una bata no sé no las yukatas no me dicen nada pero ahí vamos están que no mean o que no cagan mejor dicho con las yukatas creo que yo también me pondré la mía ¿tú tienes una? ¿y tú anime R? tío yo creo que me he venido con la misma ropa con una sola muda limpia cuando vine al al Leblanc así que no tengo yukata iré con ropa de diario no hemos llegado a guardar ¿por qué me la juego tanto? tengo definitivamente que guardar no va a ser que alguien diga terminamos o algo así no tengo yukata o qué importa la verdad es que la respuesta es la misma y ya sé ¿por qué no vienes sin gafas? ¿y eso por qué? no sé tampoco hay fuegos artificiales todos los días sería una pena ir con ropa normal pero entonces lo que no veo son los fuegos artificiales solo pensaba que quizá querría variar pero suena genial sí que deberías venir sin gafas más os vale no llegar tarde los fuegos artificiales y las yukatas se hacen especial el verano hasta la señorita han llevado a una las yukatas además no es como muy de abrigo para el verano no sé parece incómodo de llevar y que diera calor como el curry que me voy a meter como el curry que me voy a meter para desayunar luego tenemos que ir sudando todo el día ah sí hoy hay un festival de fuegos artificiales pero son de adorno ¿no? es verdad no están graduadas siempre olvido que no están graduadas si vas ten cuidado que suele ser mucha gente ahora cómete el curry me gustaría ver los fuegos artificiales con el jefe aquí en el Leblanc pero bueno no podemos no podríamos y a tomar por culo el día ¿qué ha ocurrido? ah porque estamos en la cama y porque tiene voz esta escena por amor de he visto noticias muy inquietantes por internet parece que las cosas se pondrán muy feas y al final es verdad ¿de qué cojones os digo? ¿de qué va todo esto? tengo prisa porque no he quedado con nadie guiño guiño definitivamente no te estoy haciendo el vacío y no invitando a cosas tengo prisa ah perdón parece que un grupo de chalados van a declarar la guerra a los ladrones fantasma me daba cosa guardarme la información para mí solo quería compartirla con vosotros no tengo nada más que decir perdona por molestarte en tu día libre ¿a qué ser? ahora sí que tiene voz joder es que es el móvil es lo suyo vamos a pensar sobre esto después de volver no tenemos mucho tiempo así que vamos a ir ah historia esa vecina pero bueno esto va a ser eventos y escenas y mi conexión se está yendo a la porra ha tenido que haber un ha habido ha tenido que haber habido un lagazo importante en el live stream en este preciso instante pero ha debido volver hola ha vuelto ha habido un lagazo extraño es mi conexión a internet de todas formas no vamos a hacer mucho más anda tenemos una tía vestida de yukata a nuestro lado y tiene cara que extraño que tenga cara pero ya está ha habido un lagazo extraño no pasa nada ¿cómo hay tiene voz esto no tiene voz damos paso a las noticias de hoy festival de fuegos artificiales esta noche las carreteras y el transporte estarán saturados todo el día al contrario que el resto de días en Japón mira el metro como va cambios de clima repentinos el tiempo será instable durante esta tarde tengan cuidado espera ¿pero todas estas personas van a la fiesta de fuego de fuego esto debería ser divertido es tan difícil siento que estoy se siente esas chicas están demasiado tarde debe ser ¿cómo es que tienes yukata? ¿tú no eras pobre? no deben ser baratas supongo un vestido así más o menos ceremonial supongo supongo que tienes una gran maldita en ellos quieta no todavía no sabemos eso ¿estás ir a la fiesta de fuego de fuego eso es también nos también ¿quieres ir juntos? ¿estamos en la fiesta? vamos vamos juntos ¿tecesitas ser una modela? te pareces genial en esa yukata A mí no me preguntes. Ni hablar. Deja que me lo piense. Ni hablar. No, alejar las tentaciones. Fuera de aquí. Sucias arpías. Nada. ¿No es de lo que se están preocupando ahora mismo, Yusuke? ¿Cómo te puedes? ¿Cómo te puedes? ¿Por qué no te acuerdas de ellos, entonces? Entonces, esos son los tipos de mujeres que te gusta, ¿yuy? Uh, bueno, no, eso... Sabes, Yusuke es un chico tan bonito, pero realmente se está perdiendo por lo que dice. Creo que es más agradable desde que se mantiene a sus ideales. Definitivamente más que alguien que sé. He oído que Ryoji ha perdido sus exámenes. ¿Oh? ¡Mona, tu pequeña...! ¡Hey, se va a pasar más grande si no vamos a ir. Entendido. Pero, hombre, ambos parecen increíbles en Yukata. No sé, ya digo, las buzukatas no me dicen nada, pero bueno, sí, atento. Veámoslo. ¿Qué está todo ese ruido? Que tapa las voces de los protagonistas. ¿Qué ha ocurrido con el volumen ahí? La escena no ha cambiado. No. ¿De acuerdo? Parece que necesitas ayuda. Entonces, ¿por qué no vas a comprarme una taza? Hay más gente que definitivamente no debe ser importante. No es posible en el mundo real. Mis brazos se duelen, está caliente. El festival ha sido cancelado. Esto suena. Hemos tenido una conmoción con el público. ¿Y esto es lo que obtuvimos? No hay héroes que lloran en las sombras. Así tiene que ser. Un poco sí. A mí me gusta la sombra. En el sol hace calor. A mí me gusta la sombra. Soy Batman. Deberíamos irnos separados para hoy. Sí, vamos a casa. Estupendo evento. ¿Quién quiere ir a Mementos para celebrarlo? No. Puede sentarse durante horas, horas, horas contigo y decir que le queda poco tiempo. Es estresante. Cualquiera le dice cualquier cosa para que termine. Le queda poco tiempo. No te preocupes. Tiene prisa. ¿Pasa algo? He vuelto. Una pelea de amantes. Es como el conejo este de Alicia en el País de las Maravillas. Y siempre está llegando tarde a los sitios. Es desconcertante. Una pelea de amantes. Pero además te dice spoilers. Sí, es lo único que cambia. No. No, you moron. It's past closing time. Clean up the place. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. The international hacktivist group Medjid has released a statement to the Phantom Thieves. ¿Hm? Estos son los detalles del mensaje que están publicados en el sitio web de Medjid. Dos de los peces de los Phantom Thieves causando un golpe en Japón. No hablas de tu justicia falsa. Uh, pelea de pantalones corto. Venga. Cuando quieras y donde quieras. No necesitas la spread de esa falsa. Somos los ejecutores de justicia. ¿Los peces de los Phantom Thieves de nuevo? Sin embargo, somos magnanimos. Te daremos la oportunidad de repensar tus pasos. Si acertes a un cambio de corazón, te aceptaremos como nuestro propio. Si rejeces nuestra oferta, el ramer de justicia te encontrará. Justicia, ¿eh? Somos Medjid. Somos no conocidos. Eliminaremos el mal. Akechi-san, ¿por qué crees que este anuncio fue realizado en este momento? Akechi otra vez. No sé los detalles. Pero no hay duda de que fueron provocados por los Phantom Thieves. Si es una sensación de rivalidad o una simple atención grab, según las noticias recientes, no puedo decir. Sin embargo, es bastante una nución. Una nución? ¿Es la misma? ¿Es la misma? ¿Es la misma? ¿Quien? No, no me interesa. Sí, conozco a mi Sima. ¿No sabes que todo el mundo está hablando de los Radones Fantasma? ¿Soy hilo? ¿Quién? ¿Quién? No, no. Es hora de ir a casa. Cuidado de que despegue el lugar. También, sobre las cosas en el horno. Bueno, supongo que está bien. Solo no lo utilicen demasiado. Es posible que más personas como estos continúen a aparecer debido a su influencia. En ese sentido, los Phantom Thieves enfrentan un crimen muy serio. Eh, no importa. Bueno. ¿Mementos? ¿Tal vez Mementos? ¿Unos hackers han declarado la guerra a los Radones Fantasma? Esto se pone interesante. Espérate, habrá evento claro de reaccionar a que los hackers han... Vaya, por Dios. Quiero ir a Mementos. Y esto es raro que yo lo diga. ¿Por qué? Es tan automático. Yo que sé. Me lleva mucho miedo. No importa. No sé qué. Blah. Tengo ganas de ver qué harán los Radones Fantasma para encargarse de Medjet. Uh, uh. Y ahora, más eventos. Hay un nuevo mensaje en el grupo del chat de los Ladrones Fantasma. Debemos hablar de Medjet. ¿Te refieres a esos tíos de internet que vuelven loco a todo el mundo? Medjet. Ya me lo habían spoileado. No me sorprende. Ese nombre parece venir de uno de los dioses oscuros del libro egipcio de los muertos. Yo también he visto las noticias. Por algún motivo creen que hablamos de falsos pantalones cortos. De eso nada. Las falsificaciones están mal. Solo hay que comprar originales siempre. Hay que comprar de marca, coño. Que si no, ¿de qué vamos? A ver, ¿de qué querías hablar sobre Medjet exactamente? Mira, ¿por qué no vamos tras ellos como nuestro próximo objetivo? Qué sugerencia tan repentina. Pero esperable. Son unos hackers malos o algo así, ¿no? Técnicamente son crackers. Usan internet para acceder legalmente a los datos y los alteran. Medjet es un grupo organizado de gente dedicada a eso. Reconocido por la comunidad internacional. Así que actúan a escala global. Eso hace que sea uno más importante que Ganesiro. ¿A que sí? Entonces he decidido. Nuestro próximo objetivo sea Medjet. Sin preguntarle a nadie. Me pregunto si el navegador dará algún resultado si buscamos Medjet. Es verdad. Probémoslo. Es imposible. Son una agrupación. Ni siquiera creo que tengan persona jurídica. Que a lo mejor técnicamente podría valer. Es imposible. Sí, ese nombre tiene que ser un pseudónimo. No es un pseudónimo. Es un nombre de un grupo. Si tú buscas en el metaverso Italia, por ejemplo, no va a aparecer nada. Toda Italia no está corrupta. Aunque vete tú a saber. Sí, ese nombre... Tiene que ser un pseudónimo. Ni siquiera sabemos cuánta gente hay en Medjet. ¡Oh! ¿Y no podemos conseguir información de al menos un miembro? Aunque lo hiciéramos, ¿cómo descubriremos dónde están? Solo se ha confirmado la presencia de Medjet en internet. Este es un problema mayor que encontrar sus palabras clave. Salvo que tú tengas alguna otra idea, Ryuji. ¡Hola! Ahora sí que no está hablando. Me parece que ha sugerido esto sin pensárselo demasiado. Venga, ya no podemos echarnos atrás, la gente está entusiasmada. Nuestra reputación se va a hundir si no nos enfrentamos a esto. Es cierto, si seguimos callados la gente creerá que estamos pegando la espantada. Medjet nos ha provocado en público al fin y al cabo. Si son delincuentes no podemos dejar que sigan haciendo de las suyas. Sí. Además, ahora tampoco tenemos ningún otro adjetivo. Oye, AnimeR, hablemos mañana con Mishima. Esto le pega más a él. ¡Hagámoslo! ¿Mi Sima forma parte de Medjet? Haz lo que quieras. Esta la voy a... aunque digáis el 2 que es lo que posiblemente... La voy a elegir yo por mi cuenta. Mi Sima forma parte de Medjet, me da igual. Me da igual. Me da igual. Me he tomado la libertad esta vez. No he guardado todavía. Cago en la... Lo dudo. Y Makoto, pero fue Mishima por otra parte, piénsalo. Seguro que no. Y Makoto, prueba a ver si tu hermana salva algo de ellos. Es muy improbable, pero vale. Si podemos cambiar el corazón de Medjet, definitivamente afecta los momentos. ¡Guarda! 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 Esta vez sí. Ok, menos mal. Vale, ya que se vaya la luz me da igual. Igual que se ha ido el sonido antes, misteriosamente. Qué cosa más rara. Eh... La planta está guay. No tengo libertad. Tengo cierta libertad. Tengo cierta libertad. ¿Qué hacemos? Podemos limpiar, hacer cosas, yo qué sé. Un momento. ¿Tengo libertad? A lo mejor si... El DVD a lo mejor lo puedo ver. A lo de los fantasmas tan famosos de Japón, no promulguéis vuestros falsos pantalones cortos. Nadie me acusa de falsificar pantalones cortos. No necesitamos que difundéis esa farsa. Somos los verdaderos ejecutores de los pantalones cortos. Sin embargo, somos magnánimos o tenemos una oportunidad. Esto es repetido. Esto ya lo hemos visto. Si despertáis un corazón, os aceptaremos entre nosotros. ¿Cuál corazón? Sechacéis nuestra oferta a la justicia cara sobre los otros. Falsos pantalones cortos, eh. ¿Pero quién se creen que son? Pues eso te iba a decir. ¿DVD? ¿Podemos ver un DVD? O leer. O cosas. A ver si puedo. Ah, puedo, puedo. Poder puedo. ¿Qué vamos a hacer? He guardado. Ya he guardado. Ya está. Estamos seguros. DVD, leer. DVD. Ligeramente más DVD. Vamos a ver un DVD. El único que tenemos. El arte del cine. Ah, también apreciamos más esto. Aunque yo creo que tres puntos me iba a dar de todas maneras. Oh, Prison Break, joder. Destreza, guay. No sabía que era el style que habíamos sacado. ¿Qué estás haciendo aquí? No me digas que te has metido en la cárcel solamente para rescatarme o te has dejado de tener o algo así. Y luego he dicho otra frase más que me he perdido. Es la historia de un hombre que va a la cárcel por su hermano mayor, pero ahora intenta escapar. Yo puedo fabricar ganzúas, así que escapar de la cárcel estará chupado. Ah, no solamente son las puertas con llaves lo que tienes que preocuparte en la cárcel. ¿Y cómo consigues los materiales dentro de la cárcel para fabricar ganzúas? Listo, van. El protagonista le sirve de todo tipo de artimañas para escapar de la prisión. Puede que hayas aprendido algo de destreza después de ver este drama. Gracias al arte del cine, puedo disfrutar de las cosas de disfrutar. Tres puntos. Sin el libro eran dos puntos. Eh, pues eso, un punto más. Ligeramente mejor al máximo. Démonos prisa en salir de aquí a la última frase, vale. Se hace una tarde, acostémonos pronto. Por dios, ahora cabe la posibilidad de que me asalten en mis sueños el narizones. Pero si no es ahora será pronto. Mementos. ¿Quién quiere ir a Mementos? ¿Quién quiere no tener un evento? La gente no para de hablar de Medjet. ¿Qué análisis es eso? Esto no es muchas noticias, eh. Es una red internacional de hacktivistas. Qué raro que digan hacktivistas, gente normal en el metro. Van por empresas que están metidas en asuntos ilegales y las suman en el caos. Lo del servidor de la compañía del metro fue Medjet intentando descubrir al autor del accidente. ¿Entonces son buena gente? Algunos los consideran Robin Hood digitales. Pero espían correos y destruyen datos. No son mejores que los delincuentes. Hoy hay evento con Mishima. No, Mishima. ¿Megjet son los que se autoproclaman los Robin Hood de la era moderna? ¿Que tienen el valor de llamarse héroes después de tantos ataques? ¿Van a luchar contra Medjet? Los ladrones fantasmas son alucinantes. Me parece indignante que unos hackers tan sospechosos supongan hablar de pantalones cortos. Efectivamente. No tiene nada que ver con nada. Mientras me lo pases bien, me importa un camino lo que pase. Ah, las notas. Las notas. Anda, ya nos han puesto las notas. ¿Qué tal te ha ido? Mierda, la he cagado. Ojalá fuera de los diez primeros. La gente ve con otros ojos a los alumnos inteligentes. Creo que podríamos haber sido los diez primeros si no hubiera fallado la pregunta de las matemáticas. A saber que he sacado. ¡Eh! ¡Soy de los diez primeros! ¡Yuhu! A lo mejor hubiéramos quedado entre los cinco primeros o algo así. ¿Qué importa? Pero vamos... Es que me llevaba uno, tío. No era para tanto. ¡Hala! Todos se van a fijar en ti. Menos mal. ¡Qué suerte! Y tres de encanto. ¡Ahí estamos! ¡Carismático! ¿Carismático es el encanto número cuatro? El número tres parecía un nombre más rimbombante. No me acuerdo cuál era, pero parecía algo como superior. Ha habido suerte. Menos mal. O sea, que la has cagado, ¿eh? ¡Hey! ¡No es mi culpa que mis escuelas funcionan! ¿Verdad? Era de fascinante a carismático. Fascinante no es mejor que carismático. No debería... No es como superior. No es como más. Toda la razón. Es culpa tuya. Puntos suspensivos. A veces las palabras sobran. Es culpa tuya. Hablando de ser directo. Técnicamente no sabe que somos los ladrones fantasma. ¿Por qué es...? Bueno... Yo creo que la noticia acerca de Medjet y los frijos de la Femmán 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 de la Femmán. Empezaron como hackers de justicia, pero ahora solo se busca por sus intereses. Es todo lo que sé. Ellos fueron la grupo que le conté a él el ayer. Entiendo. No hay nadie seguro de quién realmente pertenece a Medjet. Bueno, parece que las cosas se encuentran emocionantes este año. Será el mundo de la Femmán 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 de la Femmán, ¿no? Calla, Missima. No te preocupes. Voy a ir a la Femmán de la Femmán de la Femmán. Voy a tener el fórum de la Femmán de la Femmán. Ahora, si estamos terminados hablando, realmente tengo que ir. ¡Ven a ver a vosotros luego! Entonces... ¿Esto fue fructo? Me acuerdo si alguien más tiene información. Missima no ha logrado nada. ¿Habéis conseguido algo vosotros? Le pregunté a mi hermana, pero parece que no sabía mucho sobre ellos. Tampoco es que esté especializada en ciberdelitos. He probado de investigarlo yo también, pero no he encontrado nada. No hay ninguna pista. Nuestro rival es muy oscurridizo. No hay ganas. No hay ganas. ¡Medjet, ¿eh? Parece que no podríamos lidiar con ellos por nosotros mismos. Oh. No hay ganas. No hay ganas de happening. No. Y no había más días, ¿eh? ¿Cómo vamos a encontrar a Medjet? No lo sé, por mucho que busquen en internet solo encuentran rumores poco fiables. Han realizado campañas de terror, sin embargo consiguen evitar que los detengan. Canesiro dio muchos problemas, pero esto se está convirtiendo en un suplicio. Sí, hasta los eventos no terminan nunca. ¿Nos hemos metido en camisa de once varas? Son demasiado grandes, no lo sé. No lo sé. Claro, no hay forma de saber a quién nos enfrentamos si no lo sabemos todo. Ni siquiera sabemos si se trata de un único individuo o de un gran conglomerado de personas. Y aunque logresamos encontrar una pista, ¿qué haríamos después? Joder, esto pinta muy mal. Probablemente también la cagaré con los exámenes, pues ya lo has cagado con los exámenes. Sabes que son dos cosas distintas, ¿no? Está espiando el móvil también. Si no sabemos quiénes son, no hay nada que vamos a hacer. Vamos a esperar a que hagan algo. ¡Oh! ¡Puedo ir a mementos! ¡Increíble! El cuerpo me pide dulce, ¿qué andas haciendo? Y me preocupa. Creo que había gente queriendo hacer cosas, pero vamos a leerlo y no hacerlo. ¿Se dice últimamente algo que me preocupa? Bueno, son varias cosas. Los estudios, el día a día, no me cuentes tu vida tampoco entera. ¿Te preocupa? ¿Te importaría que quedásemos? Me gustaría desahogarme. Sí, pero no. El cuerpo me pide dulce. Uf, me apetece muchísimo comer algo dulce. ¿Te has molestado en acentuar todas esas ies? Pero quiero ir con alguien. ¡Qué encrucijada! ¿Qué me dices? ¿Quieres ser mi cómplice? ¿No te apetece comer algo dulce? Deberías venir ahora mismo. Bla, bla, bla. Ne. ¿Qué andas haciendo? Ir a mementos. ¿Qué haces? Sigo en el pasillo. A mí se me surge algo. Tampoco. Esta vez sí. Hoy que el gato no me ha dicho nada de mementos es cuando vamos a ir a mementos. Fíjate qué cosas. Solo por llevar la contraria. Makoto sube entonces y An también. Ahora An sí que sube, que antes no subía. Eso es buena cosa. Pues eso, que sepamos que es una cosa que eventualmente habrá que hacer, pero no hoy. No hoy. Madre mía, al final hemos ahorcado muchísimo. Guardar, guardaré. Pero vamos a mementos primero. Sé ir. Sé definitivamente ir a mementos. Aquí. Bien, vámonos. Perdona, Ryuji, pero ¿recuerdas los detalles de nuestra nueva táctica de batalla? Ryuji va a tener dos cosas distintas posibles que hacer. ¿Qué retrato aparecerá en los iconos de las clases entonces? De las... Ataques. O sea, de la gente. ¿Táctica de batalla? ¿Referes a lo que hablamos antes del festival de verano? Sí, me acuerdo. Muy bien. ¿De qué estáis hablando? Solo comentamos lo importante, que es darle vidilla a las tácticas de batalla. ¿Darles vidilla? Eh, no te preocupes. Tenemos una cosa muy fuerte que enseñarte. Ahora se ha desbloqueado el especial de Ryuji y Yusuke. Guay. ¿El retrato solamente es para el de Annie y el gato? Me cago en todo. Vamos a ver solicitudes. La gente va a hablar de ellas. Y son muchas. Y luego no me voy a acordar de ello, pero venga, vamos. Hoy tenemos información nueva sobre un objetivo de elementos. Empezaremos con este. Tenemos información de una acosadora muy celosa que parece... ¿Por qué? Porque se han llevado al hombre que ama. Ope. Parece que estudian el Shujin. Se está yendo de las manos, incluso está planeando un asesinato. Si no le tenemos, puede que lo haga de verdad. Tenemos que hacer algo antes de que suceda lo peor. Me pregunto qué pasa si no haces nada. Ojalá pasara algo, pero lo dudo. Por mi guay. De repente desaparece el tío ese. No hemos acabado, vamos al siguiente objetivo. Se ve que los radones fantasmas han inspirado a un grupo que roba tiendas en Shibuya. Esto no lo hicimos ya, pensaba que lo habíamos hecho ya. Además, parece que su líder maltrata físicamente a su hermano pequeño. No podemos permitir que esa gente ensucie el nombre de los radones fantasmas. Los refrescos ya están comprados. Pero eso fue la semana pasada. Pienso igual. Y más si nos están pidiendo ayuda. Vamos a detener esta locura. Es una semana distinta. Con los exámenes se me ha pasado rápida. Yo me apunto. Tenemos que despertar sus corazones. Luego los compraré. No, hemos acabado. Vamos al siguiente objetivo. Tenemos información de un cobarde que comete atrocidades usando a los cosadores a los que controla. Él es el que estaba detrás de Tamakanashi, a quien también despertamos. Al parecer ha estado chantajeando a la gente con vídeos que no quiere que salgan a la luz. Claro, vamos a dar una paliza a ser desgraciado. Parece difícil, pero si crees que es posible lo conseguiremos. Nada más, acabado. Siguiente objetivo. Tenemos un encargado de autoservicio deleznable. No solo roba el dinero de la caja, sino que le echa la culpa a los trabajadores a tiempo parcial. Seguro que hace lo que le da la gana porque es el dueño. Vamos a por él. Vale que sea el dueño, pero está claro que lo que hace no está bien. Muy bien, contad conmigo. No hemos acabado, es que son muchos. Tenemos información de un hombre que abusa de su novia. Se llama Uchimura y ya la ha agredido varias veces. Esto es lo de la pitonisa. La divina ha predicho que si la dejamos sola le dan daño. Esas predicciones suelen cumplirse. Predicciones aparte, no podemos permitir que el tío le haga nada. No quiero que acabe herida, hay que despertar su corazón. Coincido, es obvio que tenemos que despertar el corazón de una persona así. Bien, estamos listos para la acción. Ya he dejado el aviso en la casa de nuestro objetivo. Nadie en contra, ¿eh? Pues estamos listos, pero cuando quieras. Es una decisión unánime, eso es más mentira. Solo queda encargarse del objetivo en mementos. Solamente eran cinco, pero bueno. Uh, hay algunos de nivel C. Cuidado, pero vamos, que tampoco es que sea mucha diferencia. Vamos a explorar mementos, por fin. Los objetivos que tenemos disponibles ahora mismo son cinco. Vamos, vamos. En medio de la calle. Hemos arrastrado a esa señora, pero bueno, no pasa nada. Refrescos. Tenemos muchos. Después de salir de mementos los compro. No los voy a usar todos. Siempre hay que dejarse algunos, pa' luego. Hmm, percibo una sensación de inquietud por debajo de nosotros. Es verdad, vamos de mosca todavía. Luego habrá que decidir si cambiarnos de trajes o qué. Sí, es lo mismo de antes. Si no recuerdo mal el navegador del metaver... Sí, hay algo. Más zonas. Tenemos que darle una semilla nueva a Calimero para que me la convierta en otra cosa. Lo paso sin querer. La navegación es fácil. Hay que ir para abajo. Ya está, solucionado. Solo driving around no nos va a hacer nada de bien. Sí, pero... El camino sigue adelante. Vamos a llegar a las profundidades eventualmente. Creo que. Eso de nuevo. Apasionante. ¿Qué habrá pasado? Deberíamos ir a investigar, Joker. El próximo día... Lunes no, que por cierto, que no va a haber live stream el lunes. Será ya el martes. Ya haré de martes a viernes. Habrá que decidir qué trajes llevar, a quién traer al equipo y todo eso. Pero va a ser... Mementos, mementos, mementos. A las dos personas que dejemos fuera cuando lleguemos al primer intercambio. Al primer intermedio, zona intermedia para guardar. Cambiaré por los otros dos y eso. El martes va a tocar mucho, 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 mucho combate. Y eso es todo. Literalmente nada más. Combate, combate, mementos y a tomar por saco. Pues nada. Nos vemos el martes. Pero ya terminamos por fin. Porque muchos eventos y muchos días perdidos. Pero ya... Sin poder hacer realmente nada. Nos vemos el martes con Persona 5. Y mañana y pasado, pero antes de estar online. Venga, se acabó. Nos vemos. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Adiós. Pero Persona el martes. Adiós, 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 adiós.